Bueno mi gente, les quisiera pedir el favor de que dejen su like y un comentario para que el canal se recomiende y poder seguir creciendo, se los agradecería mucho. Bueno sin más interrupción los dejo con la historia. Naruto no me pertenece es todo de Kusimoto y al igual que esta teoría no es mía, en la descripción está el link del autor. Y un fue con un corazón pesado que Hiruzen Sarutobi llevó al Naruto Uzumaki, de dos años, fuera del orfanato por última vez. Había querido que el niño tuviera una vida normal, bueno, una infancia normal, pero parecía que sus errores eran la causa misma de que no iba a ser, o bien, parte de ellos. Anunciar el hecho de que el niño era un Hinchuriki fue su mayor error. Pensar que una sola ley sería suficiente para permitir que el niño viviera en una ignorancia dichosa fue su segunda. Pero, lo más extraño, fue que parecía que sus planes estaban condenados a fracasar desde el principio, porque el chico no era normal. Ahora cualquiera afirmaría que el hijo de Minato Kamikaze y Kusina Uzumaki no podría ser otra cosa que anormal, tendrían razón, pero, incluso eso no sería suficiente para concebir lo anormal que era realmente el chico. Naruto, de dos años, no podía vivir en el orfanato porque los cuidadores lo odiaban, sino porque todos allí le temían. Hiruzen, por otro lado, no pudo evitar ver al niño, el futuro Shinobi, como talentoso. El niño tenía el talento antinatural de ser capaz de sentir cada una de las emociones negativas, dirigidas a él o no. Apenas podía hablar, pero el chico entendía a la gente mucho mejor de lo que uno podía con palabras simples. El sandaíme estaba agradecido por este regalo. Ya salvó al niño de los ataques. Pero, fue preocupante, porque había comenzado a correr la voz de este talento, comenzó bastante simple, el niño llorando cada vez que ciertas personas se acercaban. Al principio, los informes solo afirmaban que era sensible, no era un eufemismo, pero las cosas cambiaron cuando el niño pudo caminar. Caminó por todas partes, mirando con ojos inocentes. Los niños nunca lo notarían, pero algunos de los cuidadores lo habían visto permaneciendo en las sombras, en lugares a los que un niño no debería poder llegar. Fue un niño tranquilo desde el principio, pero cuando comenzó a hablar tenía una visión acertada. Los niños Shinobi crecieron y maduraron rápidamente, pero Naruto estaba años por delante de los prodigios como Itachi y Kakashi, incluso Orochimaru. Sus oraciones eran cortas y demasiado precisas, pero eran coherentes. De hecho. Y fueron entregados de la boca de un bebé. Incluso ahora los ojos observadores de la unión Namikaze Uzumaki lo miraban en silencio. Podía sentir la mirada en su propia cara y no podía evitar mirar hacia abajo al niño en sus brazos. La apariencia de Minato, la tenacidad e intensidad de Kusina. Una unión perfecta de dos Premier Shinobi, pensó en la tragedia de la muerte de los padres de los niños y se dio cuenta de su error demasiado tarde. Estás triste porque mis padres murieron. Te encantaban. La voz sonaba poco natural viniendo de uno tan joven y Sarutobi se habría requeado si no hubiera leído ya los informes de la visión del niño. Me encantan todos los que están dentro de las paredes de Konoha. Incluso tú. Los ojos del niño le parpadearon con Olish y le asintió de acuerdo. Esto casi se estaba volviendo demasiado surrealista para él. Siento haberlos asustado. No voy a volver allí, ¿verdad? Ah, así que incluso ahora el niño tenía cierta percepción de las consecuencias de las acciones. Entendió los matizados remordimientos que Sarutobi tenía dentro de sí mismo y los relacionó con los sentimientos que había desenmascarado dentro del orfanato. El niño tenía dos años y, sin embargo, Hiruzen sabía que podía derrocar a los países hasta las rodillas. Todo lo que tenía que hacer era llevar al niño a un banquete de un daimyo y ver cómo todos sus planes políticos se intriga caían a su alrededor, la gente es realmente, mean. El envejecido Okage suspiró. La inocencia del niño no duraría mucho, oh, soy joven. Pero estoy creciendo. Más rápido que, normal. Eso es raro. El niño no tenía ninguna posibilidad de tener nada parecido a una infancia. Todos los planes de Hiruzen con respecto al niño tendrían que ser desechados, era demasiado peligroso dejarlo solo. No tenía otra opción que criar al niño él mismo, para ayudarlo a aprender a controlar este, poder, suyo. Rara vez podría haber al chico, pero era la mejor ruta a tomar. Dejado solo, había todo tipo de jugadores que podían buscar aprovecharse del niño. Solo Danzo lo haría, no, a mí tampoco me gusta. Iban a ser unos años agotadores para Hiruzen Sarutobi y su nuevo cargo. Kurama observó que su anfitrión fue llevado a la oficina del que los humanos llamaban Okage. Recordó al hombre desde la noche de su liberación, posesión y posterior resellado. Fue el segundo Okage con el que había luchado, y por lo que recordaba estaba cerca de su última prisión. Su tiempo en Kusina fue, bueno, doloroso. Por diseño del sello, no había tenido mucho consuelo en su mandato como su prisionero. Tampoco hablaron. Como su segundo Hinchuriki, ese parecía convertirse en la tendencia. Todo parecía ir tan bien como lo había hecho su tiempo dentro de Mito Uzumaki Senju, cuando Kusina se había quedado embarazada. Ella no fue la primera Hinchuriki de Kyuubi no Kitsune en quedar embarazada, por lo que no fue realmente la primera vez que Kurama experimentó la gestación completa de un recién nacido que crecía dentro de otro organismo vivo, pero fue la primera vez que no estaba furioso sin pensar de su foca a medida que el niño crecía. Ser una construcción de chakras significaba que siempre había una ligera curiosidad que se aferría al funcionamiento de las formas de vida más orgánicas del planeta que habitaba, cuando no estaban tratando de sellarlo o esclavizarlo por su poder. A medida que el feto crecía lentamente, había descubierto que podía manipularlo minuciosamente con su chakra. Y eso le trajo una alegría malvada. Podría devastar su prisión por lo que ella le había hecho. Pero, cuando estaba a punto de hacerlo, se dio cuenta de que esta nueva vida, aunque fuera humana, no había cometido ningún pecado en nada. Era la definición de inocente. Las palabras de su padre sonaron a través de sus recuerdos y no pudo encontrarlo dentro de sí mismo para destruirlo. Eso había sido un golpe extremo para su disfrute. No pudo atacar el organismo en crecimiento y parte de su interés en él se desvaneció. Entonces, un día, el aburrimiento había crecido tanto que inspeccionó al bebé de nuevo e identificó un gen que condujo a una característica bastante mediocre. Casi mecánicamente, Kurama instruyó a su chakra para que corrigiera el gen rebelde. Fue sólo después del hecho de que Kurama se había dado cuenta de que había ayudado inadvertidamente a un ser humano. Su disgusto consigo mismo lo llevó a pasar unas semanas sin hacer nada más que pensar en todas las formas en que los humanos eran patéticos, débiles y terribles. Pero, el niño no era ninguno de esos. Al menos, no aquí donde no podría ser contaminado por aquellos en el gran mundo más allá. Y fue ese hecho lo que hizo que Kurama se detuara y pensara en su situación actual. Sabía que sólo el maldito clan de Uzumaki podía contenerlo, pero sólo quedaba un puñado de ellos en el mundo. No había Senju con la liberación de madera. Su contenedor, Kusina, no viviría para siempre. El niño iba a ser su próxima prisión, lo supiera o no. Kurama aceptó esto y no lo sostuvo en contra del chico. De hecho, no fue su culpa el estatus del mundo exterior. Fue tan víctima como el propio Kurama. Eso le hizo hacer una pausa de nuevo. El niño iba a ser su prisión. El niño, el que podría fortalecer y mejorar sin ninguna razón, sería su prisión. Tuvo una oportunidad ante él. Podía moldearla para que el niño fuera fuerte. Que el niño se hizo sabio. Que el chico estaría por encima de los depravados a su alrededor. Podía mejorarlo para que pudiera sentir los males que le rodeaba. Por supuesto, ninguno de estos poderes podría estar al máximo hasta que fuera sellado en el niño, pero podría sentar las bases para su mandato en este momento. Así que se puso a trabajar. Haría que su próximo barco fuera digno de serlo. Le regalaría al niño una gran ventaja sobre cualquier compañero humano, shinobi o no. El trabajo de Kurama aumentó a medida que comenzaba a esperar el día en que pudiera hablar con el niño. El que había tenido tanto en el crecimiento como la propia madre del niño. Al principio deseaba formar una prisión más adecuada y cómoda, pero, hacia el final, Kurama se había dado cuenta de que se había vuelto cariñoso con la nena. Y el día se acercó cada vez más al día de su nacimiento. ¿Y qué catástrofe había sido? Sellado dentro del niño, dentro de Naruto el mismo día de su nacimiento fue una bendición para Kurama, pero sabía que era una tragedia para el niño, tomó un día a acostumbrarse a su nueva prisión, el trabajo del maldito Yondai me ralentizó aún más su trabajo. Pero ahora no tenía más que las mejores intenciones hacia el niño, y estaba ayudando en la función de la foca para que no se detuviera. Las bases que había puesto se actuaron y se construyeron de inmediato. El niño conocería todos los males del hombre, una carga monumental para cualquier ser humano normal, pero éste lo necesitaría, necesitaba tenerlo para entender a Kurama. Para saber que la rabia de los Kyuubi estaba justificada, pero no interminable. Que su odio nació del miedo, la frustración y el arrepentimiento. Esa era la única manera de hacer que el chico entendiera, la única manera de asegurarse de que su prisión, sea un amigo. Si bien ser convocado a la oficina de su Kage no era un nuevo pasatiempo, desafortunadamente seguía siendo uno al que estaba luchando por acostumbrarse. La oficina de su Sensei seguía siendo la misma. Algunos de sus retratos y recuerdos todavía estaban en sus lugares. Pero ya no era suyo, era una vez más de su predecesor, el Sandaime. Al igual que con cada pérdida de una persona preciosa en su vida, Kakashi se lo había tomado muy duro. Muy duro. Después de todo el progreso que había hecho para lidiar con la pérdida de Rin y Obito, perder su Sensei y su figura paterna, y no poder detenerlo fue terrible. Se había ido de cabeza de vuelta al Ambu, alcanzando rápidamente su rango de Capitán de Ambu y tomando misión tras misión durante dos años. Hiruzen había entendido, no aprobado, pero le permitió hacer frente a su manera. Por eso hoy salió de la nada. Un desconocido. Algo en eso estaba haciendo que su tripa se sintizara incómodamente y no sabía qué. Saltó sobre el alféizar de la ventana y se enfrentó cara a cara con los ojos azules de Minato. Kakashi se detuvo en seco y no pudo evitar mirar el pelo rubio y la mirada inocentemente inquisitiva que miraba hacia atrás y pensaba en Minato. Su líder, profesor, padre, serdes a tu padre. Mi padre. La sangre de Kakashi se enfrió y la sorpresa mantuvo la tapa baja sobre sus instintos para alejarse. El niño, Naruto, para quien más podría ser, todavía lo estaba mirando, aparentemente mirando fijamente a su propia alma. Estaba tan inquieto que ni siquiera podía decidir si el chico podía o no. Has perdido a muchos amigos. Mucha familia, yo también perdí a mi familia. Yo también estoy triste. No te culpo, Nisan. Kakashi todavía no podía decir nada mientras el niño decía la verdad que tanto trató de encerrar. ¿Era este su castigo por fallar al niño? Tener todos sus fracasos al descubierto para que se dicte un juicio sobre ellos. No se había olvidado del chico, simplemente se había sentido tan culpable. Tan fracturado. Muy roto. No podría haber criado al niño. No era su padre, nadie podría reemplazar a su padre. Y fue su culpa, no. No es culpa tuya, Nisan. Sin embargo, te perdono. Creo que eres agradable, eres una buena persona. Fue en ese momento de la conversación verbal unilateral que los instintos de Kakashi se pusieron en marcha y miró a su alrededor. Además del divertido Sandaime, estaban solos. Bien. El niño estaba vomitando secretos que ni siquiera él debería haber conocido. Tendrían que enseñarle a estar más callado, ya no era un niño, lo era, tenía dos años. Kakashi no había estado haciendo misiones durante tanto tiempo. Cogió al niño en sus brazos y lo miró, asegurándose de que el hijo de su sensei estuviera bien. Lo giró suavemente de esta manera y aquello, mirándolo, no podía ver nada malo en el chico. Levantó su diadema y miró al niño que se ríe una vez más con su sharingan de óbito. Parecía estar bien. Vaya, es un regalo increíble. El niño estiró los brazos y mantuvo la cara quieta para poder mirar a los ojos. Kakashi no sabía que era más inquietante. El chico que hablaba de esta manera tan joven, o sabía cosas sin que se dijeran. Miró al ocaje y el viejo mono sonrió suavemente y le hizo un gesto para que se sentara. Naruto aquí, Kakashi, ya no vivirá más en el orfanato. El hombre de pelo plateado asintió en silencio mientras se sentaba, manteniendo a Naruto en su regazo. El chico no podía quedarse allí. Algo estaba mal o diferente con él y tenían que averiguar qué. ¿Deja el sensei algo que insinuara cuál podría ser la causa? El ocaje sacudió la cabeza. Me temo que estamos muy en la oscuridad sobre lo que provocó esto en nuestro querido Naruto-kun. Tal vez tenga que ver con su inquilino, o no. Ambos hombres palidearon y miraron al niño cuya cara estaba arrugada en el pensamiento. ¿Algo que te da miedo, está, fuera de mí? Bueno, Kakashi ataque había aprendido muchas cosas, pero cómo censurar su tren de pensamiento subconsciente no era una de ellas. Ni siquiera su sharingan podría ayudarlo con eso. Dios no lo quiera si comenzó a pensar en operaciones clandestinas que los Sambu estaban tan felices de realizar. La cara de Naruto se arrugó como si hubiera probado algo agrio y Kakashi ni siquiera pudo fingir una mirada inocente mientras Hiruzen lo miraba fríamente. Sin duda, esto llevaría un poco de acostumbrarse. El ocaje suspiró mientras se pellizcaba el puente de la nariz. El niño va a ser atendido por mí. Necesitaré tu apoyo y asistencia mientras lo hago. Enhorabuena por tu ascenso. Ah, así que ese era el plan. Si Kakashi fuera el comandante de Anbu, no estaría fuera de las misiones con tanta frecuencia, y podría dedicar algo de tiempo a vigilar al niño cuando el ocaje tampoco podría. El plan era bueno, pero seguro que había momentos en los que ambos no podían cuidar al niño. Y cuando los dos estamos ocupados, ocaje-sama? Su pregunta también tenía a Naruto mirando al ocaje con curiosidad, sabiendo que su respuesta era ser la identidad de alguien que Naruto conocería. Tengo algunas ideas. Naruto sacó la lengua de repente e hizo un sonido de arcadas. No es él, Jiji, no parece una buena persona. Kakashi vio como Sarutobi y Naruto parecían tener una discusión sobre supervisores y cuidadores adicionales. El chico fue increíble. Aterrorizante, incluso. El niño, si siquiera se le podía llamar niño, estaba más que dotado. Podría ser un Keko y Genkai, pero no era de Uzumaki. Minato siempre fue perspicaz, pero ni siquiera él era tan astuto. ¿Cómo lo hizo el chico? Mil teorías rebotaron alrededor de la cabeza de Kakashi y todas llevaron a la misma conclusión. Naruto Uzumaki era especial. El niño de dos años sentado en el escritorio de Sandaime teniendo una conversación, completamente ajeno a la surrealidad del momento, era precioso. Tenía que estar protegido. Kakashi tenía pocos amigos y ninguna familia. Eso fue lo que su culpa le había convencido al menos. No había merecido acercarse al chico. Solo le traería una tragedia. Ahora lo sabía mejor. El niño necesitaba seguridad y necesitaba orientación. Puede que Kakashi no haya sido tan viejo como el Okage, pero era un experto shinobi en este momento. El niño necesitaba estar rodeado de aquellos que pudieran cuidar de él, fue gracioso que fueran las palabras de Naruto las que hicieron que Kakashi se diera cuenta de esto. Él también necesitaba al chico. Eran de la familia. Minato fue padre para ambos, de diferentes maneras. Kakashi volvió a tener un propósito. Enseñaría y nutriría el legado de su sensei. Un calor floreció en su pecho y sonrió mientras Naruto comenzaba a reírse mientras Hiruzen una vez más. Pensaba accidentalmente en un secreto de estado. Kakashi, ¿podrías llevar a Naruto a mi casa y cuidarlo el resto del día? Ay, Okage-sama. Naruto se volvió hacia él, con los brazos extendidos, y Kakashi lo levantó. Las manos que habían matado a miles de hombres levantaron con bastante facilidad al niño y lo mantuvieron cerca. Puede que se haya ido de la vida del niño hasta ahora, pero eso cambiaría. Incluso si no pudiera estar allí constantemente, siempre lo protegería. Eso es lo que hacen los hermanos mayores, ¿verdad? Los ojos de Naruto se abrieron y miró a su alrededor con asombro. Este no era el dormitorio en el que su nuevo hermano mayor Kakashi lo había dejado. No, este era una especie de lugar oscuro y estaba mojado. Un lugar oscuro y húmedo. Naruto se paró lentamente y se quitó el agua de la espalda. No se sentía bien, lo hizo sentir mal. El lugar oscuro y húmedo también era frío. Sin embargo, ese era un hombre demasiado largo, el lugar oscuro, húmedo y frío. ¿El lugar no es bueno? Bueno, eso estuvo bien. Él dio sus primeros pasos en el lugar no bueno y se dio cuenta de que era largo. No había una puerta a la vista y Naruto estaba empezando a asustar. Poco a poco se abrió camino por el pasillo y se puso más ansioso a medida que profundizaba. Después de mucho tiempo, llegó a una habitación grande, donde había una gran puerta. Más allá de la puerta, había algo que era muy, muy grande. Dos grandes ojos se abrieron en la oscuridad y los miraron con curiosidad. La mayoría de los niños habrían estado asustados o al menos inseguros de la naturaleza de tal ser, pero Naruto podría sentirlo. El animal tenía muchos malos sentimientos. Mucho. Demasiado para que Naruto lo señalara, pero, solo había un mal sentimiento dirigido a Naruto. Miedo. Temora. ¿Estar solo? Hola, Naruto. Naruto parpadeó sorprendido y se acercó unos pasos más. Miró tímidamente más de cerca y vio más detalles de la gran bestia mientras se arrastraba lentamente hacia la luz. Hola. ¿Cómo sabes mi nombre? Estaba allí cuando tus padres te nombraron. La cara del niño se ensanchaba sorprendida y dio unos pasos más hacia adelante. ¿Conocías a mis padres también? ¿Erais amigos? No, no les gustaba. Oh. El chico ya no era tan exuberante y poco a poco se encogía de nuevo hacia sí mismo, pero aún así se acercaba un poco más. ¿Cómo te llamas? ¿Eres lo que Iji y Kakashi Niji-san tenían miedo? Sí. Soy el Kyubi no Kitsune. Ese es un nombre largo. Kurama miró al niño, sin emitir ningún juicio. En realidad, las cosas se veían bien. Esta había sido la conversación más larga y civilizada que había tenido con otro humano, además de su padre. Es un título. Un nombre que la gente me llama. Mi verdadero nombre es Kurama. El niño asintió al instante, ajeno a la importancia del momento. Este fue el primer paso de Kurama para confiar en un ser humano por primera vez en su vida. El niño puede estar tomándolo como si fuera simplemente una nueva reunión, pero para el propio Kurama, estaba a punto de establecer un vínculo con otro. Una amistad. ¿Por qué estás aquí, Kurama? Este lugar no parece muy agradable. Estoy atrapado dentro de una foca, Naruto-kun. Dentro de ti. Esta es la manifestación del sello. ¿Puedo cambiarlo por algo más bonito? El gran zorro parpadeó. No estaba acostumbrado a esto. Una gran parte de él todavía esperaba ser manipulado o aprovechado, era agradable. Refrescante. De hecho. Puedes pensar y el sello cambiará. Si eso es lo que quieres. Bueno, esta es tu casa, ¿verdad? ¿Te gusta así? Kurama sonrió con dientes y agitó la cabeza. No, Naruto-kun. No me divierto de esta alcantarilla en la que nos encontramos. Alcantarilla. Así que ese era el nombre más corto para el lugar oscuro de oro húmedo. Naruto asintiendo con la cabeza de acuerdo. A él tampoco le gustaba la alcantarilla. Pero tampoco le gustaba el orfanato, y dudaba de que Kurama lo hiciera. Kurama era demasiado grande para las casas de personas. Y era un zorro, así que tal vez un parque. Su entorno retumba y cambiaba. Una gran extensión de hierba verde y árboles rodeaba a los dos. A lo lejos había montañas, todas las cuales tenían sus propios monumentos de Okage, pero era impresionante para la imaginación de un niño de dos años. Parecía que el niño todavía estaba aprendiendo sobre el mundo que le rodeaba. Eso estuvo bien. Kurama podría lidiar con tener que mirar las caras de cuatro humanos. Honestamente, después de que Naruto se fuera, podría sacar algo de alegría de disparar un bijudama en uno o dos de los monumentos. De repente, Kurama sintió a Naruto trepar sobre una de sus patas y casi lanzó al niño en estado de shock. Por así decirlo, se sacudió un poco hacia arriba, y Naruto se rió como si el bijú lo hubiera hecho para divertirlo. Esto, no podría haber previsto esto. El niño estaba acostado sobre su piel con los ojos cerrados, y parecía estar casi ronroneando contento. Sé que tenías miedo, no lo estés. Me encantaría ser tu amigo. Kurama ni siquiera pudo responder. No sabía qué decir. Solo miró al niño por un segundo y luego cerró los ojos y bajó la cabeza. Sintió al niño trepar por su cuello y caer hacia abajo para tumbarse encima de su cabeza. Teniendo todo en cuenta, podría, acostumbrar a esto. En los dos años que Naruto Uzumaki había hecho su hogar en el complejo del clan Sarutobi, siempre parecía estar pasando algo. Si otros miembros de Sarutobi estaban hablando con él sobre su joven carga caminando por los terrenos en la oscuridad de la noche aparentemente hablando consigo mismo, con el niño que se acercaba a otros miembros de la nada y conversando con ellos sobre sus miedos y dolor. Justo cuando las cosas comenzaron a calmarse, el niño se lo había tomado entre sí para empezar a deambular por el pueblo. Hubo bastantes ocasiones en las que civiles preocupados habían llevado al niño a la torre Ocaje después de haberlo visto deambulando por su solitario en el otro lado del pueblo. Después del tercer incidente de este tipo, y al darse cuenta de que Naruto no escucharía inmediatamente sus órdenes, había decidido que era necesario que un escuadrón de Ambu siempre protegiera al niño. Era necesario. Era una protección de un activo futuro y un jugador vital en el pueblo. Naruto crecería y cambiaría las cosas. Por supuesto, Inu no podía estar constantemente separado de la guardia, pero el comandante de Ambu se unió de vez en cuando. El honor generalmente recaía en el gato, la comadreja y el jabalí. Fue divertido escuchar su primer informe. Como el niño siempre parecía sentir su presencia y los buscaba. Después de unas horas de ellos moviéndose constantemente y casi bailando lejos de su vista, el niño parecía hacer una pausa, como si se diera cuenta de que no podían estar a su vista debido a su trabajo, y nunca volvió a mirar hacia ellos. Por supuesto, el grupo sabía que era consciente de su presencia por los datos que dio inconscientemente. Fue exasperante para todos ellos, especialmente Weasel, por cómo sus habilidades no significaban nada en evadirse del niño. Irucen se dio cuenta de que el niño era un ejercicio perfecto para los nuevos reclutas de Ambu. Rápidamente se convirtió en una rutina normal para los aprendices tener la tarea de protegerlo y mantenerse fuera de su vista. Siempre se preguntaban por qué el ejercicio no fallaba inmediatamente después de ser atrapados una vez. Rápidamente se enteraron de que el chico era demasiado bueno. Parecía reconocer a la gente después de unas cuantas veces cerca de ellos, pero siempre desconfiaba de las nuevas presencias. La guardia de Naruto se convirtió rápidamente en un castigo informal. Por supuesto, para los tres programados regularmente para protegerlo, perfeccionó sus habilidades. Los tres no pudieron entender cómo lo hizo el niño, y Irucen no tenía intención de decírselo. Para ser honesto, también se encontró probando lo cerca que podía estar antes de que Naruto se diera cuenta de él. Parecía que la velocidad era su mayor ayuda para eludir los sentidos del niño, pero ni siquiera eso era perfecto. Puede que el niño haya madurado rápidamente, pero todavía era un niño. No tenía el conocimiento, la experiencia o las habilidades para ser una amenaza real para cualquier shinobi por encima del rango de Honin. Eso fue hasta que se dio cuenta de que Naruto estaba usando estas prácticas y tiempos para entrenarse a sí mismo. Se necesitaría un ojo experimentado para notar, pero los reflejos del niño estaban creciendo, al igual que su rango de detección. Tenía tres años en ese momento, y ya había comenzado a entrenar, eso lo llevó a sentarse y enseñar a Naruto los conceptos básicos del chakra y su uso. Solo para que le dijeran que su amigo ya se lo había dicho. Temiendo por lo peor, casi había interrogado al chico antes de descubrir la verdadera identidad de su amigo. El Kyuubi no Kitsune. Esa había sido una gran discusión. Al final, no pudo influir en el niño, y se encontró impotente para negar que el niño realmente tenía una visión mucho mayor sobre el carácter de una persona o ser que él. Esta conversación también cimentó que fue la obra de los Kyuubi lo que le otorgó a Naruto esta empatía. Ha tenido noticias de que Inchuriki se había hecho cargo de varios estilos y regalos de su patrón Bihuu, pero esos siempre parecían estar más orientados al ninjutsu. Esto estaba en un nivel completamente nuevo. Deja que el Kyuubi le den advertidamente a su anfitrión lo que podría ser el mayor regalo entre las nueve bestias de cola. Y así comenzó a entrenar al niño a la temprana edad de tres años. El más joven en entrenar en Konoha desde su fundación. Dirigió al niño a través de sus conferencias sobre el mundo Shinobi y sobre la teoría de los chakras y el jutsu. El chico lo absorbió todo. Sus tiendas de chakras eran minúsculas. Su cuerpo, débil. Pero su mente y sus sentidos, antinaturalmente avanzados. El niño se fue a entrenar con un vigor que le recordó a su antiguo equipo de genin, el sanin. Siempre estaba entrenando. Después de unos meses, se le llamó la atención que el niño había obligado a Ueasei a entrenar con él. Aparentemente, Naruto lo coa para que ayudara después de tres horas de hacer que la comadreja se eludara constantemente de sus sentidos. Comadreja se convirtió en su senpai con un fervor vicioso, como venganza por ser utilizado así por el niño. Hiruzen decidió dejarlos para que lo resolviera ellos mismos. Sería bueno que Naruto tuviera otro modelo a seguir, y era bueno que Itachi tuviera algún tipo de interacción social. Esa era la diferencia entre los prodigios como Itachi y Kakashi y Naruto. Naruto se estaba volviendo cada vez más franco y optimista. La personalidad de Kusina comenzaba a aparecer de vez en cuando dentro del niño, pero todavía operaba principalmente bajo el comportamiento tranquilo y analítico de Minato. Después de seis meses de entrenamiento, el niño de cuatro años se había convertido en un shinobi. Un shinobi inexperto y amateur, pero uno de todos modos. Su edad fue lo único que lo detiera. No había aprendido ningún Jutsu, al menos ninguno de sus maestros humanos, pero había estado empezando a practicar las katas del estilo Uchiha Interceptor, según la petición de Weasel. Parecía que el senpai de Naruto había tenido un interés supremo en su carrera y no estaba por encima de ignorar algunas leyes del clan para ayudarlo. En el tiempo que podía dedicar, Hiruzen también había comenzado al niño a lo largo del camino del estilo de la garra de mono y el o Jutsu. A decir verdad, el ocaje se encontró teniendo un gran placer en instruir a un estudiante tan dispuesto, y se había encontrado comenzando a dar conferencias sobre los conceptos básicos de la creación de Jutsu sin darse cuenta de lo avanzado que era un tema. El niño venía muy bien, y Sarutobi se encontró permitiéndole sentarse en reuniones diplomáticas aquí y allá. Descartarían al niño como si fuera solo un niño, y eso fue un grave error. Eso fue lo que llevó a esta reunión entre Hiruzen y el embajador de Kumogakure. Se había llegado, firmado y oficiado un tratado. Todo lo que quedaba era discutir los planes entre las dos aldeas y organizar una celebración, enviar al embajador de vuelta a Kumo con las buenas noticias, y estaban en camino de tener una alianza con otra aldea oculta. Hiruzen no era ingenuo, pero si un tratado, una paz tangible, pudiera ser logrado por tres de las cinco grandes naciones, sería el primer paso verdadero hacia la realización del sueño de Shodaime de paz y unidad globales. Sí, desconfiaba del tratado, pero también les permitía el beneficio de la duda. Puede que no sea el flash amarillo, pero no sería negligente recordarle a Kumo porque fue llamado el dios de Shinobi. En la esquina de la habitación, Naruto se sentó en silencio viendo la reunión continuar con los ojos estrechos. El hombre de Kumo era un buen hombre, pero tenía algo planeado que lastimaría a alguien dentro del pueblo. Y como Shinobi de Konohagakure, Naruto no le dejaría promulgar su plan. Fin del capítulo 2 Naruto observó en silencio como el embajador de Kumogakure irradiaba con una intención reprimida de hacer daño. Hiruzen Jiji, su okage, le había hablado de la etiqueta diplomática adecuada. Permitir que el joven Uzumaki escuchara tales procedimientos era tan presuntuoso como era. Interrumpir o actuar sería incomportunable y vergonzoso para el okage. Tenía que comportarse de la mejor manera posible. Si sentía algo que era importante, pero no crítico, tenía que esperar hasta después de la reunión para informar con Hiruzen Jiji. Si era crítico, se suponía que debía hacer una señal a Lambu en la habitación. ¿Qué era lo que estaba haciendo actualmente? Bostezando y estirando los brazos hacia los lados y luego hacia atrás, y luego mirando por la ventana con un suspiro. Eso desencadenaría un amplio barrido de la habitación y los alrededores de la torre okage. Después de que Naruto hubiera frustrado un intento de asesinato de Wakakure al exponer al asesino de forma preventiva, se había corrido la voz por el cuartel general de Ambu de que el barrio de okage, el Hinchuriki, podría convertirse en una herramienta bastante útil para la seguridad de la aldea, así como para proteger su kage. Sarutobi había visto en diversión durante casi una semana como Inuni, Weasel Senpai, y Naruto había establecido una forma compleja de código en su oficina. El chico lo trató tan profesionalmente como pudo como siempre, pero parecía disfrutar tratando de pensar en cuentas sutiles que otros ignorarían. Como si hacer su propio código secreto fuera un juego. Si bien era cierto que muchos niños Shinobi de hecho jugaban a juegos similares, fue una experiencia única ver a un niño crear un código tan versátil y útil. Uno que el veterano Ambu aprendería con el mismo fervor de siempre, pero verlos probarse a sí mismos y tratar de descifrar cada movimiento que hizo el niño, hizo feliz al anciano. Naruto no tendría una infancia normal, pero se alegró de ser feliz. O parecía serlo, al menos. Después de alertar a Ambu, Naruto se acercó lentamente hacia el okage y simplemente se tiró de la manga dos veces. ¡Ay! Su trabajo hecho, Naruto se relajó y afinó la conversación. Ahora solo había una cosa que podía hacer, tratar de interpretar las intenciones del hombre. Cerró los ojos y actuó como el niño soñoliento. Tuvo que concentrarse. Kurama-san había pasado tiempo con él para perfeccionar sus sentidos, e incluso ahora podía sentir el bijulu observándolo desde la foca. Sin embargo, el fox no dijo nada, sabiendo que quería averiguarlo él mismo. Él podría hacer esto. El hombre era arrogante, podía sentir su presunción y presunción rodando lentamente de él en olas amargas. El hombre odiaba a Konoha, que estaba escondido en lo más profundo del momento, odiaba a los clanes Shinobi. ¿Los odiaba, por quitarle la vida a su hermano menor? Sí, el arrepentimiento de fallar a su hermano de alguna manera llevó a su fin estaba allí, y ese odio a sí mismo se alimentó profundamente en su odio por Konoha. El hombre tenía un dolor constante, no muy diferente a Kakashi-Niri. Pero quería venganza. El odio no impulsó a Kakashi, sino que impulsó a este hombre. Su confianza en sí mismo y su odio por los clanes, los clanes Shinobi, los talentosos clanes Shinobi. Los clanes de Kumogakure carecen de Keko y Genkai y tuvieron más intentos de secuestro de Shinobi extranjeros que cualquier otro pueblo oculto. Yusen Hiji le había dicho lo mismo en sus lecciones, no hace un mes. Si ese fuera el caso, entonces este podría ser otro intento de secuestro. Sería una buena oportunidad para intentar robar una línea de sangre de Konoha en la víspera de mediar una paz entre las dos naciones. Konoha había estado predicando la paz entre las naciones Shinobi desde la última guerra Shinobi, pero, ¿qué clan sería la víctima? Dudaba de que él fuera el objetivo. Hiji le había contado como su madre casi fue secuestrada por Kumogakure décadas antes, solo siendo salvada por su padre, por lo que el objetivo podría haber sido él mismo, pero el hombre no tenía ninguna intención hacia él. No, era otro clan, los objetivos más lógicos serían, el Uchiha, el Yamanaka o el Yuga. Naruto asintió lentamente antes de atraparse a sí mismo. Tenía un papel que desempeñar y no podía permitir que el embajador se diera cuenta de que había sido hecho. Fingía dormir hasta que concluyeba la reunión. Fue entonces cuando le contó a Suokage los secretos que había aprendido. Podía sentir el orgullo que Kurama le envió desde la foca y casi sonrió. Estaba feliz de ser útil para el pueblo y Sugiji. Se aseguraría de que los planes de este hombre fracasaran a toda costa. Hiruzen suspiró y se frotó las sienes. La habitación había sido despejada y Naruto se sentó frente a su escritorio y Kakashi y Tachi estaban a cada lado. La noticia no fue favorable. Honestamente, Hiruzen se entristeció mucho y también se frustró porque un compañero Kage se aprovechó una vez más de su deseo de paz. Gracias a los dioses por Naruto, no habría sospechado hasta que fuera demasiado tarde, de lo contrario. ¿Por qué no lo detuvimos, Jiji? Porque aún no ha cometido ningún delito, Naruto. Si lo arrestamos por pensar en cometer un delito, bueno, eso no estaría con Kumo. El niño parpadeo ya sintió con la cabeza de acuerdo. Era joven y parte de su ingenuidad todavía se mantenía, pero estaba aprendiendo. Estaba aprendiendo mucho más rápido de lo previsto. Volviendo al asunto en cuestión, tuvieron que tener cuidado. Tenían a Ambu siguiendo a los representantes de Kumo, pero no sabían quién era el objetivo ni cuándo atacarían. Asegurarse de que no se descubriera el detalle adicional de Ambu también era imprescindible. Las mil variables que rodearon la situación hicieron que el envejecido Shinobi realmente deseara que su sucesor hubiera podido estar aquí en su lugar, pero no lo estaba, y dependeba de él mantener su pueblo a salvo. Para defender la voluntad de fuego. Tuvo que detenerse mientras veía la cara de Naruto entristecerse por el recordatorio de su padre. Hiruzen reforció su determinación. Protegería a las familias de Konoha, aunque solo fuera para que ningún otro niño necesite sentir el dolor que sintió Naruto, revitalizado, Hiruzen se levantó abruptamente de su asiento. Fue una señal de la gravedad de la acción que los tres Shinobi, dos Shinobi y un niño, silenciaron instantáneamente y inconscientemente se callaron para obtener órdenes, Inu, alerta a los jefes del clan. Envía un escuadrón a cada complejo del clan. Weasel, lleva a Naruto a mi complejo y tómalo. Kakashi no desperdició ni un solo instante y se fue a cumplir sus órdenes y proteger el pueblo para el que su familia dio sus vidas para proteger. Se detuvo mientras sentía la vacilación tanto en Naruto como en Itachi de sentarse al magen. Jiji, yo puedo ayudar. Me doy cuenta de cuando va a hacer su movimiento. Itachi no dijo nada. Si alguien pudiera hablar con Hiruzen desde su última orden, sería el niño de cuatro años que podría sentir cualquier mentira o secreto malicioso, que podría leer a una persona mejor que incluso el propio Okage. No arriesgaré su seguridad en una operación de este tipo. Esto no es negociable. Ve, comadreja. Ahora. Naruto abrió la boca para continuar su argumento, pero Itachi escuchó el acero debajo de la orden, y sabía que esto no era el discurso de Hiruzen Naruto Hiji, era el profesor. El dios de Shinobi. Itachi no se atrevía a enojar a su líder y se fue rápidamente con el chico a mitad de la refutación. Sarutobi suspiró una vez más a la izquierda en la tranquilidad de su oficina. No sabía el momento exacto, pero se había hecho tan viejo. Ahora podía sentirlo. Todavía era tan fuerte como el mejor de cualquier Hounin, pero podía sentir la debilidad en sus huesos y el dolor en sus articulaciones. Su mente se sentía tan joven como siempre, pero su cuerpo se reveló en cada dirección, sus sueños seguían siendo tan vibrantes como siempre, de un mundo en el que los niños no necesitan entrenarse para matar. Lo que daría para traer la paz a estas naciones mezquinas y peleantes. Era menos optimista todos los días. Realmente había pensado que el Yondaime Raikage había cambiado de opinión. Qué tonto de su parte. Las formas belicenas de Kumogakue parecían estar en pleno efecto incluso ahora. Gimió cuando se dio cuenta de cuánto tiempo Danzo iba a mantener este último desarrollo sobre su cabeza. No se sorprendería si sus agentes de Root estuvieran esperando en las sombras para aprovechar esta situación, ese pensamiento lo arraigó en el presente. Se estaba perdiendo con el estrés del momento. Necesitaba proteger su pueblo. Puede que se haya vuelto más y más débil en su vejez, pero no era menos protector de los que servía. Y su juicio sería tan frío y rápido como el kunai que había usado para poner fin a la vida del enemigo de Konohagakure. Eso fue seguro. Naruto se sentó en silencio mientras Ueasel Senpai estaba de pie en silencio, su vigilia sobre el niño absoluta. Cualquier otra persona que observara al joven adolescente no inferiría nada de su postura. Y si pudieran ver su cara debajo de su máscara, encontrarían que la máscara era más expresiva. Pero para Naruto, este fue el más problemático que su cuidador y mentor había tenido. Ansiedad, preocupación, ira, arrepentimiento, miedo. Teme que el Uchiha sea atacado. Que le robarían a su hermano mientras custodiaba a Naruto. La comprensión de que estaba impidiendo a Ueasel Senpai ayudar a su familia pico a Naruto. No tenía ningún deseo de cargar a nadie, especialmente a alguien que realmente lo cuidara y fuera amable con él. Sintiera todos los miedos que el generalmente estoico Uchiha tenía, y casi lo abrumó. Su miedo por su hermano por su familia estaba asfixiando a los Uzumaki hasta tal punto que estaba empezando a entrar en pánico. Miedo a la pérdida, odio hacia sí mismo, ira por su impotencia. El Uchiha sintió todo mucho más que la gente normal. Debe ser la malderda del odio a Kurama-san le gustaba seguir y seguir. Sobre el vil Uchiha y sus corazones sangrantes y ojos corruptos. Ueasel Senpai debe haber sido un Uchiha muy fuerte si sintió emociones tan profundamente. Tal como estaba, a Naruto no le gustaba que su amigo y Senpai se sintieran así. Pero su Senpai lo conocía bien, no podía convencerlo de que fuera con él a acechar al embajador. Ueasel Senpai no se dejaría manipular para escoltar a Naruto contra una orden directa de locaje, pero, ¿qué podría hacer? Naruto todavía podía sentir al embajador y se dio cuenta de que se estaba acercando a su punto de acción. Quería, necesitaba detenerlo él mismo. Quería mostrarles a todos que podía ser un shinobi. Que podría salvarlos como ellos lo salvaron y cuidaron de él. Así que tuvo que pensar, no podía convencer a Ueasel Senpai con lógica, pero podía usar, sus miedos en su contra. Era una idea simple y una herramienta básica de cualquier shinobi, pero fue una que hizo que Naruto dudaba en usarla contra su aliado. Su amigo. Pero, ¿qué opción tenía? Si quería demostrar que era un shinobi, tenía que actuar como tal. Incluso cuando le hizo sentir, mal. Ueasel Senpai. Se está moviendo. Bien. Tuvo la atención de su Senpai, es hora de cebar el anzuelo, él, el Uchiha. Va a perseguir a Sasuke Uchiha. Los Ambu se están distrayendo. Naruto nunca le había mentido a Hiruzen, Kakashi o Itachi. Nunca le había mentido a ninguna de sus preciosas personas. Así que cuando Ueasel Senpai saltó inmediatamente por la ventana cercana, Naruto no sintió orgullo, sintió culpa. Culpa abrumador. Lo superará, chico. Si quieres actuar, es mejor que tengas cuidado. Naruto asintió con la cabeza de acuerdo y se fue. Se abrió camino a través de los fijados, evadiendo sin esfuerzo todas las patrullas de Ambu. Haría que su Okage se sintiera orgulloso. Haría que Kakashi Nii se sintiera orgulloso, y encontraría alguna manera de disculparse con Ueasel Senpai, tal vez le compres una caja de su Pocky favorito. Bueno, pídele a Kakashi Nii que le preste el dinero para comprar el Pocky, si no pudiera convencer a Jiji de que contara esto como su primera misión, en realidad, probablemente tendría que pensar en una manera de disculparse con los tres después de esta noche. Así, la mente de Naruto estaba consumida en lo que iba a decir mientras seguía al embajador de Kumo hacia el complejo y Yuga, tal vez esta no fue la mejor idea, Itachi había cruzado el pueblo más rápido que nunca, y a un minuto de llegar al complejo de su clan entró en la habitación de su hermano menor a través de las ventanas, con la espada desenfundada y Sharingan moviéndose salvajemente por la habitación. Su entrada hizo que su hermano se despertara con un grito de miedo y no pasó mucho tiempo antes de que sus padres entraran listos para agredir a Itachi antes de que se dieran cuenta de quién era. Fugaku enfunda su kuma y entrecerró los ojos. Itachi-kun, ¿en qué estás pensando? ¿El embajador de Kumo, dónde está? Los ojos de Fugaku se endurecieron y gruñó. ¿Entonces está apuntando a la uchiha? Tonto. Itachi ignoró a su padre por el momento y trató de encontrar algo fuera de lugar, cualquier sentido del chakra del embajador. Podría ser que Itachi hubiera llegado temprano, pero eso era absurdo. Naruto había estado bastante alarmado y no habría sido tan grave si la situación no lo hubiera necesitado, al menos, el chico no lo había hecho antes. A medida que tenía un momento para calmarse, Itachi comenzó a tener una sensación de inquietud en su estómago. Padre, vigila a Sasuke. Iré a hablar con los demás fuera del complejo. El patriarca uchiha asintió, el acuerdo tácito de que el mejor curso de acción de Itachi era consultar con el embú era claro. Mientras Mikoto se sentaba en la cama de Sasuke para consolar al joven uchiha, Itachi salió por el camino. Después de reemplazar su máscara, se dirigió al escuadrón más cercano y aterrizó junto a su capitán. Tijersan, se ha detenido al sospechoso entrando en el complejo de uchiha. El capitán agitó la cabeza. No, Weaselsan. No ha habido avistamientos ni alertas. ¿Qué te hizo pensar que el embajador venía aquí? Naruto-kun me informó que sintió que el hombre estaba detrás de Sasuke-kun. La máscara del tigre asintió una vez entendiendo. Habremos otro barrido de las fronteras del complejo y llamaremos a un escuadrón para proteger el objetivo. Con otro la cabeza, Tijer y su escuadrón se fueron a cumplir con su deber. Y la preocupación de Itachi solo aumentó. Si el embajador no estuviera aquí todo listo, entonces no habría venido aquí. Y si no hubiera venido aquí, entonces Itachi uchiha había sido engañado por un niño de cuatro años que usó su don para manipularlo magistralmente. No sabía si estaba más orgulloso del chico o furioso. Mientras corría de regreso hacia el complejo del clan Sarutobi, solo esperaba que el niño hubiera repensado su plan y regresara al complejo. Si no, Itachi iba a estar en un poco de agua caliente con el ocaje, y eso fue si el niño no resultó herido cuando trató de salvar el día. Naruto escuchó las instrucciones de Kurama y las obedeció diligentemente. Podía engañar a cualquiera en el mundo, pero no podía mentirle a Kurama. Estaban demasiado entrelazados para engañar al otro, y esa era la forma en que parecía gustarle a Kurama. Así que tuvo que prometer escuchar las órdenes del Fox si quería su apoyo para frustrar el complot del embajador de Kumo. Naruto estaba bien versado en la aplicación del chakra, pero era joven. No tenía falta de reservas potenciales de las que recurrir, sus bobinas de chakra eran débiles y todavía se estaban desarrollando. Incluso con la manipulación del Kyuubi, su cuerpo todavía era demasiado joven para ser una amenaza para un shinobi completamente entrenado. Al menos, solo su cuerpo, su cuerpo también había sido persuadido para que se convirtiera en un recipiente perfecto como Hinchuriki. Su cuerpo era el más fuerte que un ser humano podría ser naturalmente, y su afinidad por albergar y canalizar el chakra del biju era inigualable para nadie en la historia de shinobi. En este momento, si realizaba un vínculo perfecto con Kurama y luchaba en tándem, podría mantener la capa completa del chakra durante aproximadamente 5 minutos. Pero el sello estaba cerrado. Los dos habían descubierto que había una llave para el sello solo recientemente en sus intentos de descifrar el Shikifujin. Hasta que encontraron alguna manera de obtener la llave, o de desbloquearla a través de la recogida de cerraduras de Fuinjutsu, si eso era posible, Kurama solo podía inundar imperfectamente el chakra de una sola cola, de forma segura, en el niño de 4 años. Eso le daría 30 segundos de uso antes de que empezara a afectar a su cuerpo. Si permitiera el control de Kurama, sería suficiente un salto sobre el desprevenido Kumonin. Rápidamente se lanzó a las sombras de un callejón mientras su objetivo pasaba por debajo de él, en las alcantarillas. Una opción interesante de movimiento y bastante arriesgada. De hecho, Ambu patrullaba regularmente los túneles subterráneos, y si lo atrapan, no había muchas formas de escapar. Y a menos que fuera extremadamente hábil en el Fuinjutsu de tierra, hacer un túnel sería un tiro de 50 y 50 en el mejor de los casos. La única vez que entraría en las alcantarillas de una aldea enemiga en una misión de este tipo sería si hubiera adquirido los horarios para las patrullas de Ambu. Sin embargo, eso fue preocupante. Empeoró aún más, ya que Naruto pudo sentir que no había ningún Ambu cerca de interceptar al embajador. Esto fue muy malo. Muy, muy mal. Tal vez debería haber encontrado alguna manera de convencer a Itachi de que lo acompañara. Pensar en su Senpai puso a Naruto nervioso por una razón completamente diferente, Naruto. Enfoque. Naruto asintió con la cabeza en silencio y se centró en la tarea en cuestión. No podía preocuparse por las repercusiones, tenía que llevar a cabo su misión. Tenía que ser un shinobi. Si fuera estúpido, entonces Gigi, Senpai y Kakashi Niri estarían molestos con él. Y solo sintiendo su decepción y frustraciones, el pensamiento lo hizo encogerse odiaba cuando los que cuidaba sentían esas emociones hacia él, así que lo hacía para que no tuvieran que hacerlo, abría su trabajo perfectamente y no podían enfadarse. Se renovó su vigor y no pasó mucho tiempo antes de que empezara a creer que conocía su destino. El complejo Yuga. Entonces, Kumogakure estaba detrás del Villakugan. Se acalló al otro lado de la calle del complejo mientras el embajador se levantaba de la boca de alcantarilla. Miró a la vuelta de la esquina del edificio, pero no pudo ver nada donde sabía que estaba el hombre. Parecía que era bastante hábil en la infiltración. Una gran sorpresa, Naruto se dio cuenta. Sacudió la cabeza y, usando la mayor cantidad de chakra, escaló la pared. Señaló que de hecho había una patrulla de Andu, pero eran sedentarios. Alerta, pero sin moverse. ¿Cómo no podían sentir? El Kumonin se había ido. Al menos Naruto no podía sentirlo en absoluto, ¿cómo fue eso posible? Podía sentir sus emociones, pero estaban confusas y era difícil identificar exactamente dónde estaban. Era como si su cerebro ya no supiera cómo procesar su empatía. Genjutsu. Naruto gimió y Kurama interrumpió rápidamente su sistema de chakras. Al principio, Naruto se dio cuenta de que había un zumbido extremadamente ligero en la parte posterior de su oído. Inteligente. Un Genjutsu basado en la audición. Uno que no alertaría inmediatamente al clan con los ojos que pueden ver el chakra. Increíblemente inteligente. Habían planeado muy bien esta misión. Será mejor que lo hayan hecho si hubieran querido secuestrar a un ciudadano de Konohagakure si Naruto tuviera algo que decir al respecto. El niño pequeño se arrojó rápidamente a las ramas de un árbol que colgaba sobre su percha y maniobró silenciosamente de miembro a miembro, asegurándose de mantenerse dentro de un cierto rango de su objetivo. Sugiji le había enseñado a caminar por los árboles desde el principio para ayudar a aprender sobre el estilo de la garra de mono. El estilo era el más útil cuando el practicante del estilo estaba en medio de las ramas de un árbol. Le dio al joven una sensación de pertenencia en medio de las copas de los árboles de su casa, y lo hizo más mortífero cuando actuaba dentro de los bosques de Inokuni. A decir verdad, a Naruto le había gustado bastante el estilo, en parte por querer emular a una de las personas más preciadas e importantes de su vida y también en parte por la maniobrabilidad que provocó el estilo. Donde los katas de Uchiha Interceptor fueron rápidos, fueron rígidos al defender. Las élites del clan Uchiha eran las más peligrosas cuando estaban estacionarias y tenían un claro rango de visión. Su Sharingan les dio tiempo suficiente para planificar el próximo movimiento de sus oponentes y el espacio les dio tiempo suficiente para reaccionar a cualquier amenaza entrante. El estilo se basaba en ser capaz de contrarrestar los golpes rápidamente y al mismo tiempo permitir que el shinobi cambiara a lanzar un jutsu en cualquier momento. Fue perfecto para contrarrestar también a los enemigos que vinieron aquí en masa, sin el beneficio del Sharingan, aunque el estilo se volvió casi inútil. Solo fue la habilidad de Naruto la que le permitió salvar todo lo que pudo, retorciendo el estilo y pervirtándolo para que coincidiera con su poder sensorial. Sin embargo, eso por sí solo no sería suficiente para él. Fue la adición del estilo Monkey Cloud lo que le daría al niño la ventaja que necesitaba contra los enemigos que normalmente lo abrumaría. Esto es lo que Hiruzenjiji y Wessel Senpai le habían dicho muchas veces. Por supuesto, habían querido decirle en el futuro cuando era un verdadero shinobi de Konoha y no antes de que sus bobinas de chakras terminaran de desarrollarse. Sin embargo, fue su comprensión del estilo de la garra de mono lo que realmente permitió que el niño no despertara la sospecha de su presa. El infiltrante había logrado abrirse camino sin ser tenido en cuenta por los yuga, hasta que se paró ante la puerta de un dormitorio. Naruto tuvo que contenerse hasta justo después de que el hombre promulgara su complot. Se enfrentaba a un hunin. Ni siquiera era un genin, no podía fallar aquí, había demasiado en juego. Tenía que hacerlo bien. El hombre entró en la habitación y agarró a una niña dormida, atrapándola en un genjutsu al que ella no estaba ayudada para resistirse. Este fue el momento en que Naruto golpeó. Lanzó su kunai de entrenamiento al hombre, asegurándose de lanzar a otros dos en caminos de interceptación en las dos rutas de evasión más probables. El posible secuestrador se apartó del camino en el último segundo evadiendo el kunai posterior fácilmente, y lanzando dos shuriken en la posición inicial de Naruto. Naruto observó impasamente desde debajo de su percha original, permaneciendo la calma mientras la adrenalina bombeaba por sus venas y el shuriken enemigo navegaba sobre él. El niño sabía lo arriesgada que era su situación actual y conocía el riesgo y lo que le podría costar. No sería precipitado, demostraría que las lecciones que le habían enseñado no se habían dado en vano. Actuaría como lo haría un shinobi. El kunonin no pudo dejar vivir a ningún testigo y cada segundo que se le impidió obtener el paquete y retirarse aumentó gravemente la posibilidad de detección y fracaso de la misión. Tendría que cuidar de Naruto rápidamente. Así que dejaría que el ninja viniera a él. Así que esperó. No tuvo que hacerlo por mucho tiempo. El hombre se desdibujó en su línea de visión y fue entonces cuando Kurama inundó a Naruto con su chakra. Naruto podía saborear el miedo que de repente inundó a su enemigo. Después de todo, era un shinobi de Kumogakure. Probablemente sabía lo que se sentía mejor en el bijuru chakra que cualquier konohanin. Esa vacilación fue lo que permitió a Naruto cortar hacia adelante con su mano y golpear con la capa de chakra. Grandes hegas se abrieron en el pecho del aspirante a secuestrador. Naruto se movió más rápido que nunca y usó los movimientos de su enemigo en su contra para balancearse y agarrar la bolsa antes de empujar con los pies. La fuerza lo envió a él y a la joven, asalgó hasta el techo, mientras empujaba al infiltrado hacia adelante. Naruto frunció el ceño cuando la capa de una cola se disipó, pero luego parpadeó y suspiró de alivio. El enemigo nin se dio la vuelta rápidamente, solo para mirar fijamente al ardiente Byakugan del propio Yashiyuga. La situación se volvió más grave a medida que otros 10 miembros del clan se adelantaron de las sombras, todos en la postura del puño suave. Renudarse. La voz de Yashiyu estaba tan tranquila como siempre, pero Naruto estaba nauseabundo por las emociones que se mantenían debajo de la superficie. Naruto casi salta cuando sintió una mano descansando sobre su hombro y se volvió para ver una versión idéntica, pero menos enfurecida, de Yashiyu. Los ojos del hombre se abrieron de sorpresa después de finalmente notar quién era. Uzumaki-san. Naruto sonrió tímidamente y esa sensación nauseabunda solo creció a medida que un escuadrón de anbu se materializó en la misma azotea. Se palideció mientras miraba fijamente la máscara sin emociones de una comadreja cuando la chica que había rescatado fue sacada de la bolsa y colocada entre los brazos de la yuga. Naruto casi deseaba poder controlar su don, de esa manera no sería capaz de sentir la detección y la rabia de su senpai, y peor aún, sus temores sobre la condición en la que encontraría a Naruto. Disculpción, y Zashi-san. Mi escuadrón escoltará al prisionero a Ibiki-san, pero el ocaje desea ver a Naruto-san. Inmediatamente. El yuga asintió y miró a Naruto con simpatía, y el niño solo pudo tragar mientras evitaban. Naruto suspiró sombríamente mientras copiaba lentamente el extracto de los peligros de luchar contra un oponente superior de la guía de ninjas por quincuagésima vez. Estaba a mitad de camino con la segunda mitad de su castigo, y no podía decidir qué mitad era peor. Tener que mirar a Hiruzen-hiji, Itachi-senpai y Kakashi-nigisan a los ojos y soportar las amargas olas de decepción que rezumaban de ellos mientras daba su informe o la tarea insignificante y sin sentido que se le designó. Incluso ahora podía sentir a Sarutobi-hiji mirándolo de vez en cuando desde su escritorio. Se salió de su miseria por el sonido de un golpe en la puerta. Hiruzen apenas tuvo tiempo de llamarlos para entrar, antes de haber asumido la posición ceremonial de un pabellón de observación de menor rango a un lado de la sala. Yashi-yuga entró, y junto a él estaba la joven que Naruto había salvado. Los dos yugas se inclinaron con respeto, y Naruto se inclinó hacia atrás mientras Hiruzen asintió. Yashi se adelantó. Okage-sama, estoy aquí para preguntar sobre el destino del infiltrado, y Inata aquí tiene algo que decirle a tu barrio. Se inculcó suavemente para empujar a la chica, que se escondía detrás de su pierna, hacia adelante y ella miró hacia abajo. Naruto podía sentir sus temores de decepcionar a su padre, así como sus temores de que se burlan de ella por sus ojos, y de que se le llamara débil. Su mente ya parecía odiarse a sí misma. Naruto no estaba acostumbrado a sentir estas emociones de niños de alrededor de su edad y fue un poco sorprendente. Ella se inclinó rápidamente. Gracias, Uzumaki-san. Hubo un breve silencio antes de que su padre la empujara ligeramente, y luego se sonrojó de vergüenza y miró al suelo, por salvarme. Gracias, lo siento. Yashi suspiró, y la decepción de que no pudiera esconderse de Naruto hizo que el niño frunció el ceño. Enzó sus rasgos cuando se dio cuenta de que el hombre se había dado cuenta y había fruncido ligeramente el ceño, antes de asumir sin esfuerzo una máscara sin emociones. Naruto se preguntó por qué no modelaron las máscaras de Ambu después de la cara de la nobleza de Yuga, tienes el agradecimiento del clan Yuga, Uzumaki-san. Junto con mis preguntas sobre el perpetrador, también me gustaría preguntar cómo podrías detectarlo mientras mis propios compañeros de clan estaban atrapados en su genjutsu. Esa es una técnica de clan, Yashi, estoy seguro de que lo entiendes. Yashi intentó la cabeza en aceptación, pero Naruto sintió que el orgullo de Yashi no estaba saciado con esa respuesta. ¿Y el embajador de Kuno, Okage-sama? ¿Qué hay que hacer con él? Lo enviaré de vuelta con una escolta, a Kumogakure con una carta de sus transgresiones, los ojos de Yuga no retrataban ni una pizca de la rabia que Naruto sentía dentro de él. Este hombre fue probablemente uno de los mejores mentirosos que Naruto había conocido. El Raikage negará cualquier implicación, y lo rechazará y degradará. Eso no es justicia. ¿Y una guerra por un intento de secuestro lo es? Si lo devolvemos, no pueden hacer ninguna reclamación contra nosotros por romper nuestro tratado. Está vivo y ha vuelto a casa. Kumogakure será avergonzado y tendrán que cumplir con el tratado, y tendremos el terreno moral superior. ¿Una obra de teatro política? ¿Damos a la justicia para permitir una paz falsa? Si. Naruto se endureció mientras la voz del profesor hablaba por primera vez en esa reunión. No depende del hombre juzgar a nuestros semejantes. Konoha gana más siguiendo este camino. Hubo un silencio coácido antes de que Yashi se inclinara una vez más y se fuera, Inata también se inclinó rápidamente y ría tras su padre. Después de que la puerta se cerró, Hiruzen suspiró y se relajó en su asiento. Él cree que estás siendo débil. Gracias, Naruto-kun. Te temes que ese también sea el caso. El anciano suspiró una vez más y se volvió para mirar hacia el pueblo. Naruto se unió a él sin palabras, teniendo que subir a la silla para poder mirar por las ventanas. El sol estaba empezando a ponerse, y una ligera brisa hizo que las copas de los árboles bailaran bajo la luz menguante. El pueblo parecía tranquilo y hermoso. Naruto sintió que el sandaíme lo miraba, pero no podía decir lo que estaba pensando. Todo lo que podía sentir eran sus miedos y remordimientos arremolinando en algún lugar del fondo, no actualmente a la vanguardia de la mente del gran shinobi, creo que has escrito lo suficiente para hoy, Naruto-kun, creo que es importante que comencemos a cubrir la política de los dainyos, las cinco grandes naciones y las naciones menores, comenzaremos con una historia de la era de los clanes combativas y pasaremos a partir de ahí. Ayokage-sama. Hiruzen sonrió. Fue bueno tener un estudiante una vez más, Kakashi observó perezosamente como Naruto le saltó desde las copas de los árboles. Después de otros seis meses de entrenamiento después del incidente de yuga, el niño finalmente estaba a nivel de genin. Al menos en términos de fuerza física. Sus bobinas de chakra todavía no estaban listas para un uso continuo, y eso agravó al niño sin fin. Kakashi, Itachi e Hiruzen estaban agradecidos por ese hecho. Le impidió que el niño progresara demasiado pronto, si el niño Uzumaki se hubiera hecho con la suya, ya estaría en un equipo de genin, si no hubiera sido aprendiz de uno de sus tres mentores. El niño era un guerrero, más intelectual que su padre y poco a poco se estaba volviendo más animado que su madre. Fue bastante aterrador, la idea de que Naruto podría superar al ocaje en una década o menos, el niño era especial, y Kakashi tenía el permiso del ocaje para empujarlo y desafiarlo para que su mente no se deambulara hacia otras actividades. Naruto iba a ser mantenido ocupado y guiado, Saruto hubiera inflexible en cuanto a no crear otro Orochimaru. En realidad, Hiruzen había enviado un mensaje a Hiraiya sobre el niño, pero no sabía si su antiguo estudiante había recibido el mensaje o no. El sapo sabio había sido bastante golpeado cuando Minato había fallecido y, al igual que Kakashi, había vuelto a su trabajo para escapar de la realidad. Kakashi sabía que los Sanin podrían regresar en un mes o en diez años, no había forma de saber cuánto tiempo necesitaría Hiraiya lejos de Konoha. Kakashi se inclinó hacia atrás mientras el niño golpeaba con la mano con garras y caminaba de lado la pierna izquierda del niño. Se estaba volviendo más rápido, y eso estuvo bien. La velocidad era una piedra angular de su estilo preferido y era imprescindible que fuera una de las principales cosas que mejorar. Se echó otra patada y saltó hacia atrás mientras el niño intentaba sacarle las piernas de debajo de él. El niño hizo la transición instantánea para responder a las acciones de Kakashi antes de que se lo comprometiera, siendo su velocidad y fuerza la única razón por la que era demasiado lento para golpear el Hounin. Sacó su libro y leyó media página mientras el niño jalea de agotamiento. Habían estado en ello durante cuatro horas. Kakashi estaba impresionado, como siempre, pero no se lo hizo saber a Naruto. La arrogancia no era un rasgo útil para ningún shinobi. Se tensó mientras el niño respiraba hondo y de repente brotó una capa de chakra. No es bueno, finalmente decidió usar su asa. Solo podría usarlo durante 30 segundos, pero eso sería el más tenso de los 30 segundos del día de Kakashi. Kakashi descartó instantáneamente a Icha Icha y descubrió su sharingan mientras el niño voló sobre él más rápido que antes. Kakashi saltó al aire, lanzando un cuna y con alambre ninja en un árbol cercano. Las garras de chakra del niño se lanzaron hacia arriba hacia su ubicación. 10 segundos. Se sacó del camino de las garras del chakra, solo para que un tercer brazo del chakra cortara su tenso cable ninja, dejándolo en el aire sin un medio para redirigirse a sí mismo. Un cuarto brazo de chakra se metió en él por detrás, y el cuerpo de Kakashi desapareció con una botanada de humo para revelar que la construcción del chakra había perforado un tronco. Naruto gruñó y se volvió directamente hacia Kakashi, que estaba escondido detrás de algunos árboles. 20 segundos. Los brazos del chakra volaron hacia Kakashi y rápidamente estrelló su a través de los árboles, rodeando la posición del niño. Podía sentir el chakra hirviendo deslizarse justo detrás de él y se sumergió de nuevo en el medio del claro. 30 segundos. Él paró los ojos en la incredulidad mientras el niño rugía hacia él y cargaba, la capa seguía activa. Su piel comenzaba a desprenderse de su cuerpo y a disiparse en la capa. Antes de que Kakashi pudiera hacer nada, los ojos del niño se volvieron hacia su cabeza y se derrumbó en el suelo, el chakra corrupto incinerando la hierba debajo de él. Después de dos segundos, la capa del chakra desapareció y Kakashi no hizo perder el tiempo en recoger al niño y correr hacia el hospital. Como el infierno, dejaría que una sesión de entrenamiento arruinara la vida del niño. Vertió un chakra del rayo en sus piernas y corrió más rápido que nunca. Su hermano no moriría hoy. Kabuto tenía una vida problemática. Una vida muy problemática. Si le preguntaras a alguien más, en realidad dirían que no era una gran vida en absoluto. Pero era todo lo que tenía el joven. No recordaba a sus padres, no recordaba su propio nombre, solo sabía lo que se le había dado. Su nombre, Kabuto, de los huérfanos del orfanato. Sus gafas de Nono. Su entrenamiento de danzo, la muerte de su madre adoptiva en sus propias manos, de danzo. Su nuevo papel de Orochimaru-sama, no sabía quién era él mismo. Kabuto era un lienzo y había dominado el cambio y convertirse en lo que se le dijo que se convirtiera. Odiaba cómo se sentía. Ni siquiera él sabía realmente quién era. ¿Por qué debería? Nadie más sabía quién era, así que ¿por qué importaba si lo hacía? Excepto que le importó. Lo mantuvo despierto por la noche. Estaba estacionado de nuevo dentro de Konoha una vez más, incluso bajo la nariz de danzo, y no sabía si odiaba el pueblo que le quitó a su familia, o le encantaba cómo le hacía recordar cuando era un verdadero shinobi de la hoja y cómo le hacía sentir que pertenecía. Al igual que con todo lo demás en su vida, se sintió indiferente a él. El pueblo no le dio nada ahora que su uso para él se había agotado. Ahora era un espía. Y los espías eran todo y nada. Kabuto odiaba no ser nada. Y eso es lo que lo llevó hacia adelante con un celo casi inigualable en sus estudios y entrenando sus habilidades. Es lo que lo hizo mortal. Se adelanó de su trabajo en la escritura de un archivo mientras sentía que la firma del chakra de su supervisor se acercaba a su cubículo. Estaba años por delante de todas las enfermeras o médicos en este edificio, pero era necesario mezclarse, y eso era difícil de hacer desde el centro de atención. Así que se encontró atrapado en la humilde posición de trabajo de cubículo la mayor parte del tiempo. Kabuto, ven. Tenemos un caso especial, que podría ser una gran oportunidad de aprendizaje. Kabuto asintió cortésmente, bajó su bolígrafo y lo siguió rápidamente. Fue llevado a una sala de emergencia shinobi trauma y casi blanqueado. Identificó dos de las firmas de chakras en su interior como pertenecientes a Hiruzen Sarutobi y Akashi ataque. No es una buena señal. Estaba pasando por planes de escape todo el camino a través del umbral de la puerta e incluso mientras caminaba hacia el lado de la cama. Un niño pequeño con el pelo rubio se acostó sobre él y se tiró y se giró mientras su piel quemada se retió lentamente frente a sus propios ojos. Kabuto se sorprendió al ritmo de la curación natural. Fue bastante impresionante. Orochimaru-sama definitivamente estaría interesado en escuchar sobre esta habilidad. Este es el paciente Naruto Uzumaki, tú estarás a cargo de su estancia. Sorprendente. Kabuto parpadeó hacia afuera y miró a su superior, mirando a locaje desde el rabillo del ojo. ¿Por qué yo? Casi se tensó cuando el profesor dio un paso adelante. Naruto-kun es un niño especial, y creemos que tener un médico más joven, como tú, lo tranquilizará. Los ojos de Kabuto se estrecharon porque sabía que había más que no se le estaba diciendo, pero simplemente asintió con la cabeza. Era un médico de Konohagakure, un humilde genin, nada más. Lo cuidaré bien. El ocaje asintió y salió de la habitación, comenzando a discutir algo con el médico jefe, y Kakashi le dio a Kabuto una mirada penetrante. Más te vale. Un médico humilde no se burlaría de la amenaza de Hounin, por lo que no lo hizo. Imaginar el día en que pudo desprenderse de esta piel y frotarla en la cara del arrogante ninja fue una fuerte reacción secundaria. Se tomó un segundo para mirar al niño con más atención, ignorando desesperadamente a Anbu que lo estudiaba desde fuera. Este niño estaba recibiendo más seguridad que un heredero del clan, debe ser el Hinchuriki. Naruto abrió los ojos después de tener una larga discusión con Kurama y perder el acceso a la clocha de chakra de culo malo en cualquier espárragos de entrenamiento hasta que realmente entendió la gravedad de abusar de un regalo tan malo, bla, bla, bla. Naruto sabía que no debería haber empujado los límites de usar en exceso el chakra de Kurama, sabía que Kakashi había seguido leyendo su libro y estaba empezando a rascarse del orgullo de Naruto de que solo lo tomaran en serio cuando luchó como Hinchuriki. Se había disculpado con Kurama, y aceptó el castigo adicional de sentir lo que hizo pasar a su cuerpo, y se había despertado para sentir su cuerpo en llamas. Su piel se quemó y su dolor nubló su mente e hizo que su visión fuera borrosa. Escuchó un pitido mecánico de una máquina cercana acelerarse exponencialmente, y luego sintió un chakra calmante y verde sanando su cuerpo y adormeciendo sus nervios. El médico trabajó diligentemente, y después de unos minutos Naruto pudo abrir los ojos hasta el final y ver con claridad. Su médico era sorprendentemente joven. Naruto sabía lo difícil que era el ninjutsu médico y tenías que ser extremadamente competente para ser médico en el hospital Shinobi. Tenía el pelo plateado atado con gafas que realmente no se asumen. El médico dio una cálida sonrisa y sus ojos revisaron a Naruto en busca de cualquier lesión. Habló, y las palabras fueron cálidas y amables. Me alegro de ver que lo estás haciendo también, Naruto-kun. Naruto se tensó inmediatamente cuando sus instintos de lucha o huida se pusieron en marcha. Esto estaba mal. Todo esto estaba mal. Todo lo que Naruto estaba viendo y oyendo ni siquiera se acercaba a lo que hervía bajo la superficie del hombre. Ese stop. Vete. Naruto comenzó a entrar en pánico y trató de salir de su cama, y comenzó a luchar más a medida que su comenzaba a sujetarlo físicamente. Naruto-kun. Quédate quieto y cálmate. No te voy a hacer daño. Naruto luchó, incluso cuando sintió que el hombre técnicamente estaba diciendo la verdad, no lo haría daño ahora mismo. Después de algunos intentos más, Naruto respiró rápido y estaba a punto de llamar a Lambu a fuera para que lo ayudara. Podía sentir que estaban fuera del alcance del oído, pero a la vista, y si les diera el código, sabrían que estaba en problemas. Fue mientras movía a la mano hacia un lado, a punto de señalar a sus guardias, que sintió algo más dentro del miedo del hombre. Miedo a ser descubierto, miedo a alguien en Konoha, miedo a... Danzo. Naruto se congeló. Sus ojos buscaron los ojos negros del hombre de pelo plateado y se relajó contra su almohada. ¿Conoces a Danzo? Ah, matarme ahora no te ayudará. Entonces sirves a Danzo. Kabuto parpadeó y abrió la boca y Naruto sabía que una mentira enfermiza y dulce era todo lo que iba a escuchar, así que lo cortó. No puedes mentirme, y sé que ya no le sirves, ¿ahora sirves a Orochimaru? En serio, eso no es mucho mejor. Ambos hombres son manipuladores insensibles sin casi ningún grado de empatía, pero ya lo sabes. Naruto sonrió al ver lo nervioso que pudo hacer al médico. ¿Cómo te llamas, por cierto? Y recuerda, lo sabré si mientes. K a Kabuto. Kabuto frunció el ceño después de presentarse al niño. El chico era, extraño. Pero definitivamente necesitaba informar de esto a Orochimaru-sama, oh. No, no le dirás nada sobre esta reunión, Kabuto-san. Kabuto retuvo el impulso de gruñir y en su lugar sonrió cortésmente, por supuesto, Naruto-san. ¿Puedo preguntar por qué crees eso? Las ramificaciones para ti si lo haces no son lo mejor para ti. La realidad de que un niño de cuatro años y medio estaba hablando con él de esta manera casi a través de Kabuto para un bucle en sí mismo, pero para que el niño, de alguna manera, creyera que tenía la ventaja en este enfrentamiento fue simplemente insultante. Extrañamente, tan pronto como pensó que el niño hizo pucheros y miró a un lado, Dios, no me trates como a un bebé, Kabuto-san. Oh, o le diré a Kakashi Niji-san que eres un espía. La idea de verse obligado a enredarse con ataque dentro de Konoha sin apoyo en este momento era escalofriante, jaja. Sí, da bastante miedo luchar contra Niji-san. Por eso estoy aquí. Eso hizo que el espía se detuara, el niño ya estaba peleando con Kakashi ataque. Eso fue muy interesante, Kabuto estaba empezando a hacerse una idea de exactamente lo que hacía que el sandaime fuera tan protector con el chico, puede que no esté de más seguir el flujo de la conversación y ver que podía averiguar. ¿Puedes leer la mente, Naruto-kun? ¿Eres parte de Yamanaka? Naruto puso los ojos en blanco y suspiró. No, no soy Yamanaka, no leo la mente. Sin embargo, no puedo decirte lo que puedo hacer. Es un secreto importante del rango S. Los ojos de Kabuto brillaron de interés y Naruto se inclinó hacia adelante. Ahora es mi turno. ¿Por qué querrías trabajar para alguien que no te va a ayudar a descubrir lo que quieres saber? El chico era bastante presuntuoso al pensar que su técnica, sea lo que fuera, podía identificar con precisión cualquier cosa que sacudiera a Kabuto. Se enorgullecía de sus habilidades de infiltración por encima de todo, y este niño lo iba a descubrir pronto. Orochimaru no es tan malo, el chico frunció el ceño una vez más y se inclinó hacia atrás. He dicho que no mientas. No lo soy, Orochimaru no es una mala persona, no, crees que es sociópata y asesino, estás impresionado con su poder. No mientas. Kabuto frunció el ceño. Me prometió que me ayudaría. La sangre de Kabuto comenzó a hervir cuando el niño simplemente se rió. Se rió. Sabes que no te va a dar exactamente lo que quieres. ¿Y qué quiero, Naruto-san? El chico frunció el ceño y se quedó en silencio durante unos segundos, uh, ¿quieres saber quién eres? Pero eso es una locura, solo eres tú. El cerebro de Kabuto comenzó a correr hacia el overdrive tratando de averiguar qué había hecho mal y qué lo había regalado. Al mismo tiempo, de repente se sintió abrumado por haber sacado a la luz sus deseos secretos, de ninguna manera había esperado que el chico fuera tan intuitivo, y a medida que las olas de emociones estrellantes alcanzaron su punto de ebullición dentro de él ese es el problema, Orochimaru no puede ayudarte de la manera que quieras, Kabuto-san, por la misma razón por la que Danzo no pudo. Eso es porque en realidad no se preocupan por ti, sino por tu servicio. Lo sé, Naruto-san. Pero hay mucho más en mi situación que eso, sí, tu madre, ¿no? Naruto se tensó mientras sentía la intención de matar y agitó apresuradamente las manos frente a sí mismo, W-H-U-A. Guau, lo siento. Ni siquiera me doy cuenta de que hablo lo que estoy procesando en voz alta y yo, se detuvo mientras Kabuto lo empujaba ligeramente hacia abajo, así que estaba acostado en su cama. Kabuto, a pesar de toda su inteligencia, ni siquiera había predicho la posibilidad de tener una conversación con un niño de Konohan sobre su vida y sus problemas. Fue la surrealidad de la situación lo que le permitió sentarse y fue su curiosidad la que empujó hacia adelante. ¿Puedes sentir las emociones? El niño se estremeció y sintió una satisfacción presumida, al menos no era el único cuyos secretos se estaban desvelando en esta pequeña charla. Bueno, no todos. Sin embargo, no puedo decir más, ¿entiendes la importancia de guardar secretos? Kabuto asintió lentamente, lo hizo. Creció un silencio entre los dos. Kabuto no podía dejar al niño con este conocimiento, no podía arriesgarse. Pero no pudo matarlo, y no era un yamanaka, y secuestrar a los hinchuriki no fue posible. Y mientras pensaba en posibles acciones, miró la cara del niño y se dio cuenta de que el niño sabía lo que estaba pensando, y él mismo estaba en algún tipo de callejón sin salida, Kabuto-san, y... Tengo una idea. La vulnerabilidad presente en el niño pequeño mientras hablaba fue muy sorprendente. Fue entonces cuando Kabuto se dio cuenta de que estaba hablando con un niño de cuatro años todo este tiempo, y podía relacionarse. Si Naruto se hubiera quedado en el orfanato, entonces tal vez Danzo lo habría reclutado, tal vez, asintió con la cabeza en silencio para mostrar que estaba escuchando y el chico lo miró directamente a los ojos. ¿Y si hicimos un trato? Sé quién eres, y puedo ayudarte a encontrarte a ti mismo, y a cambio, tienes que volver a Konohagakure. Kabuto parpadeó. Fue absurdo. Una idea infantil. Naruto-san, ¿te das cuenta de que antes era un Konohanim, sí? Y que si realmente me reunía las filas que Danzo haría, el chico frunció el ceño y asintió con la cabeza contentemente. Sé lo que haría. No, me informarías. Y le diría a Hiruzenjiji lo que me dices. Ridículo. Risible. Locura, ¿y cómo me beneficiaría esto? El chico sonrió. Porque no sentirías el dolor o el odio que sientes, y te mantendría a salvo. Las últimas cinco palabras se dijeron tan inocentemente, pero con tal convicción, que Kabuto sintió que su voluntad se debilitaba. Lógicamente, debería matar al niño ahora. Coge el cuerpo y huye del pueblo, pero el niño, incluso en cómo se presentó, sólo le recordó a Kabuto a los huérfanos en el orfanato de Nono. El anhelo de pertenecer estaba allí, y realmente, estaba obteniendo el final objetivamente mejor del trato, si el niño pudiera cumplir su promesa, si de alguna manera pudiera ser sancionado por el sandaime, se sentía una locura, pero bien. Por primera vez en años, Kabuto reconoció la voluntad de fuego ardiente una vez más. Se apresuró a mantener una tapa, para que el chico no se diera cuenta de lo mucho que anhelaba exactamente lo que se le ofrecía, en cambio, sólo dio una sonrisa educada. Lo pensaré, Naruto-san. Mañana, podemos discutirlo más. ¿Qué dices? El chico sonrió, como si hubiera ganado algún tipo de batalla y hubiera extiendo la mano. Creo que vamos a ser grandes amigos, Kabuto-kun. Tal vez lo haremos, Naruto-kun. Fin del capítulo 3. Kabuto llegó temprano a la mañana siguiente para ver a Naruto, y sólo se sorprendió un poco al encontrar al chico animado y esperándolo. Esperaba que el niño durmiera más tiempo, teniendo en cuenta su edad. Parecía que debería haber sabido que se sentiría decepcionado. El niño comenzó a balbucear con entusiasmo mientras Kabuto examinaba metódicamente sus signos vitales. El espía había pasado toda la noche despierto y repasando sus opciones. Planificación para todas y cada una de las eventualías. Llegó a la conclusión de que no podía engañar al niño. Al menos, no podría prescindir de datos adicionales. No parecía posible engañarlo, así que tuvo que probar al niño. Mira lo perspicaz que era en realidad. Le prestó media atención a las divagaciones del niño mientras se acercaba a su griego una jeringa. Estaba lleno de una toxina de baja intensidad. Potencialmente mortal si no se trata en un plazo de 72 horas. Le dio una sonrisa al niño mientras administraba la dosis a la vía intravenosa del niño. El niño lo observó en silencio mientras le inyectaba la toxina, curiosidad en sus ojos. ¿Estás tratando de matarme, Kabuto-kun? Pensé que habíamos pasado esto ayer. El niño hizo pucheros y cruzó los brazos, y una vez más, Kabuto se sorprendió una vez más. El niño ni siquiera parecía molesto. Por supuesto que no, Naruto-kun, pero lo sabías, ¿verdad? El niño sonrió tímidamente, y Kabuto descubrió que en realidad tenía un límite para su paciencia y se estaba acercando a ella. ¿Cuánto tiempo supiste que no tenía la intención de matarte? Hace unos minutos, cuando entraste en el edificio, Kabuto-kun. Kabuto no sabía cómo responder. Todo este escenario fue una locura. No había ningún precedente en sus experiencias de lo que tomar nota, había querido probar al niño, probar el alcance de sus poderes, y todo había terminado en el momento en que había entrado en el edificio. Poco a poco estaba empezando a aceptar que el niño, fue un prodigio para acabar con todos los prodigios. Al menos, en lo que respecta a las habilidades sensoriales. ¿Quiere ser un shinobi, Naruto-kun? Vio cómo el niño sonreía, asintió con la cabeza y rechinaba sus sueños de ser el ocaje. Observó signos de delirios infantiles, debilidades o falacias lógicas, no encontró ninguno. Al menos, ninguno por debajo de la superficie. El niño era enérgico y bulicioso, pero sus ojos mostraban la imagen real. No importa lo brillantes que brillaran, hubo un eterno destello de perspicacia que hizo que Kabuto fuera cauteloso. No sabía si eso era un alivio o simplemente más preocupante. Naruto-kun, creo que deberíamos hablar de nuestra situación actual. Yo también lo creo, Kabuto-kun, has estado preocupado por eso toda la mañana. Tenemos que hablarlo, y luego, cuando estés de acuerdo, tenemos que empezar a trabajar en tus mentiras. Mi-miento. Naruto asintió sabiamente, con su pequeña cabeza asintiendo con la bata de hospital de gran tamaño acentuando el absurdo del gesto. Tienes que convertirte en un mejor mentiroso si vas a engañar a Orochi-Maru. Para engañar a Orochi, ¿sí? De hecho, Naruto intentó levantarse. Kabuto lo empujó rápidamente hacia abajo, pero no pudo evitar que el chico despotricara. Esto no es un juego. Sé en qué posición estás, y la única manera de que estés a salvo de aquí en cuando, es si la única persona a la que no puedes engañar soy yo. Puedo sentir todas las emociones negativas dentro de ti, Kabuto-kun. Puedo decir lo conflictivo que estás ahora mismo, miedo, sí, miedo. El chico cerró su refutación antes de que siquiera pudiera abrir la boca. Puedo sentir odio en ti. Mucho de eso. Desprecias a los demás, envidias a la gente por su felicidad, sus identidades, pero te arrepientes de lo que te has convertido, no mucho, pero lo haces, te has engañado con lo enterrado que está, pero puedo sentirlo, puedo sentir, todo, el niño suspiró y se retiró dentro de sí mismo por un momento. Kabuto podía ver los más desamovimientos en su cara, insinuando la formación de expresiones reflexivas, casi como si estuviera teniendo otra conversación, aunque, como Hinchuriki, es muy posible que el chico, nunca estuviera solo. Todavía no se había visto si eso era bueno o no, pero, pero, estaba pendiente de la seguridad de Kabuto. El chico claramente ya lo veía como un activo. Kabuto no se sentía cómodo con eso. Se había acostumbrado a servir a personas más poderosas que él. La gente que pensaba que lo entendía, pero nunca lo hicieron. No del todo. Eso fue lo que le dio seguridad. Si las cosas no se ven bien para él, siempre tenía un plan de respaldo, una ruta de escape. Podía atacar antes de que ellos, eran más fuertes que él, pero podía engañarlos. Este chico era más débil de lo que era, pero no podía engañarlo. No tenía esa seguridad si iba a trabajar debajo, Naruto. Tampoco había superado el hecho de que la persona más inquietante que buscaría su lealtad era un niño. Había muchos peligros que también venían conseguir a Naruto. El chico era un Hinchuriki, mientras que Orochimaru puede no estar interesado en el chico, todavía, había otro hombre que pensó que había hecho de Kabuto su espía, Sasori, que había ordenado a Kabuto que fuera consciente del tema de cualquier Hinchuriki o Bijuu. Sasori era parte de una sociedad u organización muy secreta, lo que podría significar una gran fuerza de ninjas que buscan a los Hinchuriki en el futuro, luego estaba el hecho de que Naruto era leal a Konoha y no tenía una influencia política real para proteger a Kabuto. Hasta que lo hizo, entonces la relación de Kabuto solo podría ser no oficial, y si se le descubriera, sería malo para ambos, aunque peor para Kabuto. Y además de eso, el niño era el hijo del cuarto Okage, y no había manera de que Yuagakure lo dejara vivir por mucho tiempo. Sería un suicidio, Kabuto se apoderó de sus pensamientos a medida que se aceleraban en ritmo e intensidad. El niño lo estaba observando, y Naruto había dado información crucial antes. El niño podía sentir todas las emociones negativas. Era seguro asumir que Naruto ya había sentido todos los pensamientos de Kabuto. Sin duda, hizo que la comunicación fuera mucho más fácil. Aunque finalmente estaba empezando a darse cuenta de que realmente no podía mentirle a Naruto. Eso también fue, es, es peor. ¿Qué, necesitarías de mí? El chico se animó, casi como si no hubiera sabido lo que Kabuto elegiría. Algo para la deliberación futura. Bueno, no lo sé. Si sabes cosas que podrían ayudar a Konoha o salvar vidas, ¿me lo dices? Pero, si es demasiado peligroso, no lo haces. Quiero que estés lo más seguro que puedas, Y. Un, oh. No puedes mentirme, y tienes que cumplir tu palabra. No puedes romper una promesa, y te prometo que no romperé ninguna de las mías. El niño ex tenía una mano y ambos aguantaron la respiración. El chico no sabía si se sacudiría, y Kabuto tampoco sabía si lo haría. Fue peligroso. El chico no era tan fuerte como Orochimaru, sin embargo. Pero, Kabuto no estaba pensando a largo plazo, el chico era el Hinchuriki del Kyuubi no Kitsune e hijo del Flash Amarillo. Tenía unos 4 años y había llevado a Kabuto a un Jagmata. Solo necesitaba tiempo, y entonces podría volverse tan fuerte como Orochimaru, más fuerte. No solo eso, sino que el niño era una buena persona. Kabuto no pudo detectar un indicio de malicia o intención maligna, si no se unía, entonces estaba declarando que serviría a Orochimaru, serviría contra Konoha, y estaría haciendo un enemigo poderoso. Ese pensamiento burló de la imaginación de Kabuto para que pintara un retrato del Shinobi en el que el niño podría convertirse, realizó un análisis rápido del chakra y el intelecto del niño ahora e hizo una estimación rápida y sucia de la fuerza del niño en el futuro, su poder es capaz de inspirar lealtad real y cortar la corrupción y la traición en sus raíces, Kabuto sí, era peligroso. Pero Kabuto estaba empezando a ver el potencial de la situación. Naruto profesó su deseo de ser Okage, y ya estaba trabajando en los que le rodeaba. Estaba tratando de seducir a Kabuto para que deserta a su pancarta. La cara del niño hizo una mueca ante la interpretación más oscura de sus acciones, pero Kabuto le prestó poca atención. Esto, fue demasiado. A Kabuto le habían negado toda su vida lo que deseaba a cada paso, tenerlo todo aquí frente a él. Por eso estaba dudando. Era demasiado bueno, y sin embargo, si lo pasó por alto ahora, sus ojos se estrecharon mientras extendía la mano para estrechar la mano de su nuevo, líder. Estaba preocupado e inseguro, pero también estaba orgulloso. Sintió la voluntad de fuego ardiendo dentro de él una vez más, su sonrisa coincidía con la de Naruto y ni siquiera tuvo que fingir. Era la mitad del verano en el pueblo y el calor saturaba el aire y transportaba los sonidos de un pueblo bulicioso con bastante facilidad. El complejo del clan Sarutobi estaba en las afueras del norte del pueblo propiamente dicho. Era uno de los compuestos más cercanos al monumento a Okage y a la torre Okage, respectivamente. Hiruzen se tomó el tiempo para permitir que el ambiente del día perfecto lo superara mientras desayunaban temprano. Las conversaciones con Kumogakure habían aumentado después de su intento de secuestro de Hinata Yuga. El pobre niño estuvo nervioso durante un tiempo, pero parecía haberse calmado después de un tiempo. Una tragedia en la que el mundo Shinobi seguía siendo tan indiferente a sus hijos, su futuro. Había llevado meses, pero el Yondai me raikage, ah, finalmente se vio obligado a comprometerse con el tratado, para que su subterfugio no se mostrara al mundo. El hecho de que Shinobi fuera solapado no era nada nuevo, pero ser atrapado siempre fue un mal negocio, sin importar quién se enteró. Podría ser visto como un signo de debilidad para Kumo, mientras que es un signo de fuerza para Konoha. Konoha incluso había mostrado misericordia y perdonado al infiltrado. En general, Ano estaba muy entusiasmado al dejar que la historia se filtrara. Por lo tanto, se reunirían para un acuerdo de paz. Quería disfrutar de su tiempo tanto como pudiera antes del viaje. Las probabilidades de que algo sucediera eran escasas, pero cada vez que un Kage salió de su pueblo, había una posibilidad de que no regresaran. Esto era lo único que le preocupaba. Si debía traer a Naruto o no. El niño sería un activo increíble, y podría hacer cumplir aún más un verdadero acuerdo, pero no había determinado si vale la pena asegurar un verdadero tratado para revelar el activo que tenían en Naruto tan pronto. Hablando del niño, Sarutobi sonrió desde el otro lado de la mesa mientras Naruto comía un desayuno más grande de lo normal frente a él. Después de volver a casa del hospital, el niño había vuelto a su estado normal. El niño estaba a unos meses de cumplir 5 años, y había crecido bastante. Sarutobi sabía que tenía que tomar una decisión, y había querido hablar con Kakashi al respecto primero, pero Danzo lo había sorprendido apareciendo en su oficina ayer antes de recoger a Naruto del hospital. Parecía que el viejo halcón de guerra estaba empezando a llegar a la misma conclusión que tenía Hiruzen. Naruto debería entrar en la academia o ir directamente a un aprendizaje. Sarutobi había aceptado que la vida que quería para el niño nunca llegaría a ser, sabía que el niño suplicaría para finalmente ir a la academia, y entendería lo que eso significaba mejor que cualquier otra persona de su edad, pero, aún así, era una pesada carga forzar a cualquier niño. Dicho esto, no tenía intención de dejar que Danzo se hiciera cargo de su entrenamiento. Es por eso que Naruto ya lo estaba mirando con una cara de pura emoción. Realmente no había nada en secreto para los Uzumaki. De verdad Jiji. ¿Puedo ir a la academia? Oh. Sí, Naruto-kun, ¿cuál crees que sería una mejor opción? Naruto tarareó para sí mismo en su pensamiento. ¿Qué te parece Kurama? Creo que no deberías despertarme de una siesta para responder a una pregunta tonta. Ya sabes todo lo que, la escuela te enseñaría. Naruto asintió, un pequeño ceño fruncido indicándolo mucho que estaba pensando en el asunto. Sí, pero, podría hacer amigos, únete a un equipo de Genin. No creo que eso funcione, Naruto, no creo que te acepten, puede que me equivoque, pero creo que sabes lo que deberías hacer. Naruto suspiró y luego sonrió suavemente. Creo, que debería hacer un aprendizaje, Jiji, no creo que la academia sea para mí. Yo también soy, diferente. Hiruzen sonrió suavemente y se acercó al hombro de Naruto. Está bien, Naruto. Entiendo, ¿tenía alguna idea de quién? Naruto asintió emocionado. ¿Qué pasa con Weasel Senpai? Me encantaría aprender de él. El dios de Shinobi asintió con la cabeza, y Naruto estaba extasiado cuando se dio cuenta de que Sarutobi había aprobado su elección. El anciano sonrió suavemente. Hablaré con él al respecto, gracias, Jiji. Naruto tosió mientras aterrizaba en el suelo una vez más. Weasel lo había arrastrado a un campo de entrenamiento y le había dicho que iba a ser su nuevo sensei. Justo cuando Naruto animaba, se había pateado las piernas y había enviado a Naruto al polvo. Luego comenzó a hacer preguntas, y cada vez que Naruto respondía incorrectamente, su siguiente intercambio fue especialmente brutal. Naruto gimió mientras una mano lo arrastraba a sus pies antes de que se balanceara salvajemente, con la esperanza de sorprender a su sensei con un disparo en el riñón. No hay tanta suerte. ¿Quién eres? Soy Naruto Uzumaki. Patada. Esquiva. Saltar. ¿Qué guía tu hoja? La voluntad de fuego. Vuelta hacia atrás. Pateado en el estómago, resorte del suelo. ¿Qué eres, Naruto? La máscara de comadreja que una vez asoció con la seguridad y la protección apareció en su visión antes de que el dolor floreciera de su pecho cuando su sensei entró su rodilla en ella. Un shinobi, ¿qué es un shinobi, Naruto-kun? Naruto esquivó apresuradamente un gancho derecho y lanzó un contador mientras se acostaba. Un soldado, comadreja sensei. Su puño no golpeó nada mientras su sensei saltó hacia atrás. Esquiva el siguiente shuriken. Lanza su kunai. Saltar. Esquiva. Saltar. Ataque. ¿Por qué lucha un shinobi, Naruto-kun? Una patada de la nada golpeó a Naruto de lado y rodó para minimizar el impacto. Sukage. Se quejó sin aire mientras su sensei permanecía oculto hasta que un ataque vicioso le dio la pista de que había respondido mal. Incorrecto. Su pueblo. La comadreja bombardeó furiosamente a Naruto con ataques y solo se detuvo cuando Naruto cayó de rodillas y escupió sangre. El rojo cayó de su boca y cayó sobre la hierba debajo de ella y lo tiñé de rojo. Comenzamos el temporizador de nuevo ahora. Empieza de nuevo. ¿Qué eres, Naruto? Un shinobi. Kakashi sonrió mientras veía al hijo de su sensei dibujar de brazos cruzados en la oficina de Okage. Tales pensamientos de su sensei difunto traían su dolor y el rayo de sol siempre se detenía cuando sentía esos sentimientos, para mirar hacia arriba y simplemente sonreír a Kakashi. El niño, agobiado por la pérdida de sus padres y recordado constantemente por los recuerdos de Kakashi, siempre trató de consolar a su hermano como su primera reacción. Por lo general, se haría sentir culpable por bombardear constantemente al niño con estos sentimientos y eso generalmente terminaría con el niño sintiendo eso y caminando para agarrar su mano. Afortunadamente, pudo contenerse esta vez y simplemente sonrió detrás de su máscara. Día a día, su culpa disminuía lentamente, eso fue un milagro en sí mismo. La muerte de su padre Sakumo lo había destruido. Se había roto en fragmentos y su personalidad había sido tan cortante como el vidrio roto. Había sido tan destruido. Me dolió, hasta el día de hoy, pensar en esos recuerdos. Había odiado a su padre y se había dedicado al estilo de vida de los shinobi, fue solo gracias a su equipo, a su sensei, Minato, que alguna vez volvió a la normalidad. O, bueno, lo más cerca de lo normal que podría llegar. Se había hecho una gran reputación por sí mismo como un perezoso, inoportunamente, pervertido de la lectura obscena, y para ser honesto, había sido demasiado perezoso para tratar activamente de cambiar esa percepción. Lo que le dio a la parte perezosa de su reputación tener más peso del que debería para cualquier shinobi. Eso no es para decir que la muerte de su equipo o sensei lo hubiera hecho fallar como un shinobi en ningún sentido, nunca había entrenado más duro. La única razón por la que no fue incluido como un shinobi de rango S en ningún libro de bingo se debió al hecho de que era el comandante interino de ambu. Tuvo un momento en el que flaqueó después de que Minato pasara, un período de tiempo en el que dejó que su dolor lo consoró. Fue gracias a Naruto que se sorprendió. El niño había hecho lo que nadie había hecho realmente y alivió su conciencia culpable. Es decir, cada vez que veía al niño, el niño hacía todo lo posible para que se sintiera mejor, y realmente funcionó. El hombre que era hoy en día era más fuerte, y no sólo en términos de poder físico o habilidad. Era más fuerte en espíritu y lo será de lo que alguna vez lo había sido. Minato, Rin y Obito habían tomado una bola de vidrio rota y habían sido capaces de suavizar los bordes. Naruto había sido capaz de volver a forjar el vidrio y rellenar sus grietas. El niño había intacto a Kakashi de maneras que ni siquiera sabía que estaba vacío. Ese era el poder del niño y por qué había necesitado ser tan fuerte como pudiera, para protegerlo. Si el niño no hubiera tenido su don, se habría contentado con permanecer estancado, flotar en su dolor, hasta que el niño fuera mayor de edad para necesitar un Hounin-sensei. Se habría contentado con dejar al niño sin interactuar con él durante más de una década. Habría sido un error, y todo lo que tendría que excusar eran defensas cobardes, aunque si eso hubiera sucedido, Kakashi podría admitir que tampoco habría sido el mejor guardián para el niño. No habría sido un padre suficiente, y no podría haberlo cuidado únicamente, pero podría haber sido una figura de hermano mayor, mucho de lo que era ahora. Era una simple ironía que después de que el niño lo sanara de sus remordimientos pasados, encontrara su tiempo dedicado a arrepentirse de acciones que no había tomado, pero que podría haberlo hecho. Por supuesto, el chico también fue muy útil para desestresar a Kakashi de las garras de su nueva posición. Liderar un equipo de Anbu y perder a un miembro era una cosa. Liderar a cada equipo, cada pérdida podía remontar hasta él. Y si la culpa estaba a sus pies o no, Kakashi se encontró indefenso, pero para culparse a sí mismo. Era una criatura de culpa y dolor, era la acción natural que tenía que tomar. Naruto hizo que todo valiera la pena. Habría luchado contra países por su antiguo equipo o Minato. Lucharía contra el mundo para proteger a Naruto. Afortunadamente, no era la única persona que estaba cuidando al niño hoy en día. Hiruzen Sarutobi y Itachi Uchiha eran probablemente los mejores cuidadores que podía pedir para cuidar al niño. Por lo general, los tres se veían de acuerdo. Es por eso que cuando no estaba de acuerdo con cualquiera de ellos, fue suficiente para conseguirlo un poco, ansioso. Nunca es bueno que Shinobi se vuelva nervioso. Hoy se perfilaba como uno de esos días. Hablo en serio, Kakashi, voy a traer a Naruto-kun conmigo. El Okage iba a la cumbre para reunirse con el cuarto Raikage, y quería llevar a Naruto con él. Ahora esto puso a Kakashi en una situación en la que nunca pensó que estaría, nunca imaginó que el propio Okage podría ser una amenaza para Naruto. Antes de que pudiera frenar a su subconsciente, ya había pasado por contingencias de agarrar a Naruto y volverse pícaro. No era lo ideal, pero si su líder iba a poner en peligro imprudentemente a Naruto ahora, entonces solo sería más descarado en el futuro. Fue solo la confianza de Kakashi en Hiruzen lo que le permitió romper ese tren de pensamiento para permitir que el Okage dijera su parte. No fue tan ingenuo como para no asociar inmediatamente la sonrisa de su comandante con el dios de Shinobi después de haber adivinado lo que acababa de pasar por su mente. Estaba lleno de orgullo por lo lejos que llegaría para proteger a Naruto, pero tuvo suerte de que el Okage fuera misericordioso. Su comportamiento había rayado en la traición. No podría proteger al niño si fuera ejecutado por sus pensamientos. Por supuesto, Naruto eligió ese momento para agarrar su mano, y se dio cuenta de que había necesitado la comodidad adicional del niño de todos modos hoy. Oh, estas dulces y pequeñas ironías. ¿No podría Itachi salmirarlo? Naruto se levantó la cabeza hacia un lado, el nombre de Assel Sensei es Itachi. Vaya. El sandai me suspiró y le pellezcó el puente de la nariz mientras Kakashi se reía tímidamente. Fue un defecto menor, pero bajó la guardia alrededor de Naruto. Era menor, pero seguía siendo un defecto. Itachi está en una tarea. Lo llevaré conmigo para que pueda aprender sobre la diplomacia y ver un poco más del mundo que se encuentra más allá de nuestras paredes, Danzo también ha estado mostrando un mayor interés en el chico. No lo dejaré sin ser visto. Kakashi asintió y se relajó inmediatamente. Mejor del lado de locaje que vulnerable a las tiernas misericordias de Rot. El pobre Tenzo aún no se había recuperado completamente de su tiempo como Kinoe, y sabía que el equipo Rolo estaba haciendo bien bajo el liderazgo de Itachi, pero echaba de menos ver al usuario de Mokuton regularmente, tal vez Naruto podría ayudar a Tenzo a sanar como lo tenía Akakashi. En realidad, el niño podría ayudar a curar a todos los Zambu, siendo capaz de identificar con precisión los problemas de cada individuo de manera más eficiente de lo que un Yamanaka podría, honestamente, el niño podría convertirse en un miembro honorario. Ejecutar algunas misiones selectas y seguras con el equipo Rolo haría maravillas al chico con experiencia. Más de lo que aprendería en la academia. Hablaría de eso más tarde con el Okage. Como quieras, Okage-sama, ¿no sospechará el Raikage de que te acompañe? Sí, por eso creo que es una buena idea crear otro personaje para el joven Naruto-kun. Itachi-san ha declarado el deseo de permitir que Naruto trabaje con su equipo de Ambu en entornos controlados. No puede hacerlo como Naruto Uzumaki. Hoy fue definitivamente uno de esos días, pero tal vez, en el buen sentido. Estaba pensando lo mismo, Okage-sama. Necesitaría un nombre en clave. Se volvió hacia Naruto, que todavía lo tomó de la mano y, sin embargo, se encontró con sus ojos con una inteligencia desconcertante. ¿Cuál te gustaría que fuera tu nombre, Naruto-kun? HMMM, me gustaría que me llamaran, Konoha. Kakashi parpadeó y Hiruzen se rió a percajadas. Kakashi se rió. Naruto-kun, por lo general Ambu elige animales para, en realidad, Kakashi, creo que ese es un buen nombre para él. Kakashi no podía decir quién tenía la sonrisa más amplia. Naruto o Hiruzen. Y dudaba de que incluso su Sharingan le diera una pista. Hiruzen sonrió mientras le entrega a Naruto una máscara de Ambu en blanco. La única característica definitoria fue el símbolo de Konohagakure en la frente y sus dos agujeros en los ojos. Era suave y sin características, y la falta de cualquier otra cosa lo hizo desconcertante. Definitivamente fue único en su clase. El niño estaba extasiado cuando lo tomó en la mano y se lo puso en la cara. Encajaba perfectamente y miró hacia arriba para encontrarse con los ojos de Sarutobi y Hiruzen no pudo detener el jadeo tanto del orgullo como de la tristeza al ver. El niño tenía casi cinco años y había sido colocado dentro del Ambu. Sin tener en cuenta que se era una colocación especial, y que de ninguna manera era un miembro de pleno derecho, los libros de historia no lo recordarían. Recordarían el hecho de que el Sandaime Okage, en un momento de paz, colocó al hijo de cuatro años de su predecesor dentro de la rama más retorcida del cuerpo militar de Konoha. Ese fue el hecho objetivo. El miembro más joven en unirse a Ambu tenía ahora cuatro años. Y casi le rompe el corazón, pero fue la mejor opción para proteger a Naruto. Ambu eran la élite, y eran una familia para sí mismos. Ya sea que estuvieras activo o jubilado, una vez que te pusiste la mascarilla, tu familia creció exponencialmente. Puede que no sean sus amigos, o que aún no respeten al chico, pero morirían por él. Habrían muerto por cualquier civil o ciudadano de Konoha, pero ahora serían más conscientes de él. Estarían atentos, aunque no sólo para asegurarse de que estuviera a la altura de la nueva hermandad a la que pertenecía. Ambu era para toda la vida. Y Naruto necesitaba esa protección. Necesitaba el poder de Konoha a su lado en todo momento hasta que pudiera proteger a Konoha sólo con su poder. Había la sangre de un okage dentro de él, y un bijou en su vientre. Naruto era especial. Eso fue lo que dejó a Sarutobi dormir por la noche. El niño temblaba de alegría, pero no dio ninguna exclamación infantil de alegría u orgullo. El niño había estado dolorosamente observador de los Ambu en los últimos días, olvidando que su mirada obligó a los Ambu a reubicarse si se escondían. Iruzen se divirtió al descubrir que el Ambu había descubierto doce nuevos escondites dentro de su oficina en el lapso de una hora. No es que haya durado mucho. Pero, después de que Iruzen diera una tos tranquila, el niño había saltado y se había dado cuenta de lo que había estado facilitando. Ambu sillas musicales. No se había perdido los suspiros de alivio de su guardia. La palabra se había abrió paso rápidamente a través del Ambu y más o menos sabían lo que iba a pasar. El barrio de Okage se convertiría en un miembro honorario e incluso iba a realizar misiones con el estimado equipo Ro. Era casi ridículo que esos rumores no hubieran sido difundidos por el propio Inudono. Sarutobi estaba casi exasperado. En el transcurso de dos días parecía como si casi todos los Ambu hubieran circulado por la oficina para tener una primera impresión de un niño. Entonces se habían sorprendido al darse cuenta de que las historias del equipo Ro y algunos otros sobre el niño habían sido ciertas. Sus habilidades de detección eran inimaginablemente poderosas. Ninguno había sido capaz de ocultar su presencia, aunque unos pocos habían eledido su vista. El niño todavía era algo susceptible al Genjutsu, especialmente Kurama no consideró al lanzador como una amenaza. El niño finalmente se había aburrido de tratar de encontrar a los agentes de Ambu, pero había respondido al Okage con prontitud y precisión cada vez que le preguntaba al niño cuántos había en su oficina en un momento dado. Fue bastante impresionante. El Ambu también lo pensó. Incluso se había corrió la voz a algunos de los Shinobi de menor rango, Hiruzen tuvo que tener una conversación con Shikakunara, el comandante Hounin, sobre por qué detener tales rumores sobre un nuevo iniciado de Ambu era imperativo para la seguridad de Konoha. Una vez que despertaste la curiosidad de Nara, nunca se sacó. Dicho esto, algunos Ambu realizó una visita correctiva a Tei por dejar escapar esa información sensible. Fue el propio Naruto quien pudo identificar a los culpables y verificar su identidad cuando se presentaron para aceptar el castigo. Hiruzen todavía lo había verificado a través de otros medios. Había aprendido su lección de confiar en el niño demasiado implícitamente, incluso si traía una mueca culpable en la cara del niño. Nunca se quejó, sabiendo que esa era la consecuencia de mentirle a Itachi ir en contra de las órdenes de los Okage una vez. Se sintió aliviado de que el chico ya estuviera actuando como la élite Shinobi, pero de todos modos fue un poco inquietante. Se agajó y colocó al niño sobre su espalda y sonrió mientras su joven pupilo se quejaba, jiji. Puedo correr. Sí, Naruto-kun, pero aún no eres tan rápido como yo o mis guardias. Disfrutaría del descanso de tener que correr, en el futuro, puede que necesite que me lleves. Eso hizo que el niño se riera y todavía sonrió, y Hiruzen dejó las puertas de Konohagakure hacia la tierra de hierro. Ano estaba contento de estar aquí y no estaba satisfecho con la serie de eventos que lo llevaron a estar aquí. Su asesor, Darui, le había advertido que era probable que tratar de arrebatar a la heredera de Yuga fuera contraproducente, pero había confiado en los hombres que había elegido, y también en la rabia de la Yuga. Ser decepcionado dos veces fue exasperante. Más aún fue la respuesta del Okage. Anunca había sido un verdadero creyente de la diplomacia creyendo que el ejército podría ser la mejor moneda de cambio, pero incluso él podía ver lo perjudicial que sería rechazar la solicitud del Okage para su pueblo. Como Raikage, estaba unido a hacer todo lo posible para protegerlos, incluso si eso significaba reunirse con el viejo mono. Con él trajo a Killer B y 5 Ambu. Normalmente, habría traído menos, y ni siquiera habría traído a B, pero este no era un diplomático cualquiera. Este era el dios de Shinobi. Y no creía los rumores que se habían difundido a raíz de la muerte del Yondaime Okage, sabía que Bijuu no había muerto. B había confirmado ese hecho. Konoha todavía retuvo a los Kirubi y los escondía en un intento de propagar la imagen de que no estaban movilizando sus fuerzas y honestamente demandaron por la paz entre las naciones. Era un montón de mierda, y Anun lo compró. Entró en la habitación en la que los samuráis estaban organizando las charlas y se erró. El Okage tenía dos guardias Ambu detrás de él y un bebé sentado a su lado, enmascarado con una máscara inusual con la insignia de Konoha. Anun estaba contento de estar aquí, no estaba contento de ser forzado a la diplomacia. Y seguramente odiaba ser arrojado por la descaro del mono sonriente sentado frente a él. Esa sensación solo aumentó cuando el niño chisporroteó en estado de shock, golpeó sus manos contra la mesa y le gritó, el Ray Kage. Okage Sama no es un mono. Ah no lo era. Sateado. Fin del capítulo.